Gracias por ver el video. Gracias. 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 Esta tarde que tenemos realmente una tarde muy variada y llena de sugerencias fantásticas. Empezaremos con esta intervención, ponencia del profesor Olofran, que gracias a los medios actuales y que se han hecho ya habituales una de las buenas consecuencias, saquémosle alguna a la pandemia, pues nos hablará de los edificios funerarios tardoromanos. Después tendremos a las 18 horas, nos encontramos, 18.15, nos encontramos todos a la salida del seminario para dividirnos en dos grupos. Unos con Andreu Muñoz a ver las excavaciones de las estructuras del recinto de culto imperial de la Catedral de Tarragona y otro grupo con el profesor Armand Puig para una misa en la Catedral. Es decir, las dos cosas son simultáneas, entonces, a quien sigamos a Andreu Muñoz iremos a ver las excavaciones, a quien sigamos a Armand Puig iremos hacia la Catedral. Después, muy puntuales, eso sí, a las 8 menos cuarto, 19.45, Mónica Borrell nos hará un reconocimiento in absentia del profesor Theodor Hauschild, que tanto ha hecho y hizo a lo largo de muchos años de su vida en Tarragona y especialmente en Sensellas. Después, a las 8, también en la Catedral, un concierto de órgano, a cargo de organista Jordi Vergés. Y a las 9, cena oficial, otra vez en el sitio habitual que nos acoge estos días para las comidas. Es decir, que tenemos música, tenemos gastronomía, tenemos reconocimientos, tenemos actos litúrgicos, tenemos visitas arqueológicas, tenemos ahora la intervención del profesor Wolfram. Por tanto, más riqueza y más variedad no creo que quepa, con una puntualidad que creo que la puntualidad germánica quedará un poco superada por la puntualidad de Armand Puig, que es realmente ejemplar. Ya estamos a las 3 y media en punto. Por tanto, profesor Wolfram, ¿ci siente bien? ¿Ci siente? ¿Ti sentes? ¿Sí? ¿No? ¿Y no te sentimos? ¿Provamos la voz? ¿Provamos la voz? ¿Provamos la voz? ¿Sí? ¿Sí? ¿Adeso sí? ¿Adelso sí? ¿Adelso sí? ¿No? Gracias a los técnicos todo va bien, todo funciona con los device. ¿Yo me sentimos? ¿Sí? ¿Yo me sentimos? ¿Sí? ¿No? 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 No? ¿No te voy. Allora, bueno, el profesor Olofán Piak entra en acción en la presentación de temas importantes como estos edificios funerarios tardoromani. Allora, adelante, Olof, gracias por estar aquí, por en forma telematica. Sí, yo lo siento mucho duro. Bien. Sí, sí. Bien. Allora, ¿mi sentiste? ¿Va todo bien? Comincio questa reflexione. Intanto vi saluto tutti, amici, colleghi, riuniti in una sala forse un po' calda nel seminario di Tarragona. Allora, scusate, c'è un problema tecnico perché io risento me stesso 30 secondi dopo. Io non so come risolverlo. Ho un ritorno di me stesso, che sento me stesso con mezzo minuto, un minuto di ritardo. Per cui, quando io parlo, dopo... Adesso, forse, sì, forse dovevate spegnere il microfono dalla sala, forse. Vediamo un po', mi dispiace per questo piccolo disguido, ma mi sembra che forse adesso abbiamo risolto. E quindi, allora, sul programma il mio titolo è gli edifici funerari tardoromani. Io, però, parlerò del rapporto tra il monumento tardoromano di Sensei e gli edifici funerari tardoromani. L'edificio di Sensei, questo edificio cupolato, tedeschi lo chiamano il Kuppelbau, è spesso stato definito un masoleo. Da Helmut Schlunk, Pere de Palol, fino a Mock Johnson. La forma interna, quella di uno spazio cilindrico coperto a cupola, è una forma caratteristica di molti mausolei monumentali. Per cui era naturale proporre una interpretazione funeraria di questa aula cilindrica con nicchie. Ma la questione del rapporto dell'edificio cupolato di Sensei con l'architettura funeraria è una questione molto complessa. Fondamentalmente, penso che si possa dire che si tratta di due questioni. Due questioni vicine, ma comunque diverse. Prima di tutto, la prima questione, naturalmente ci si chiede se si tratta veramente di un mausoleo. E, come sapete, le risposte a questa domanda possono essere tre. Se uno è stato progettato come mausoleo, due è stato convertito in mausoleo in una seconda fase di cui fa parte il mosaico della cupola, oppure tre non ha mai avuto una funzione funeraria, quindi non è mai stato un mausoleo. La seconda questione riguarda il rapporto tra l'edificio di Sensei e l'architettura dei mausolei monumentali tardo-antichi e altri edifici simili a pianta centrale. E questo può essere utile perché in questo tipo di edifici si nota chiaramente uno sviluppo nel tempo, per cui alcune forme sembrano legate a una certa epoca e possono così anche contribuire a datare questo edificio. Allora, prima domanda, è un mausoleo? Si tratta davvero di un mausoleo? Un punto di partenza utile si trova naturalmente negli atti del congresso di Madrid del 2010, pubblicati poi da Achim Arbeiter e Dieter Korol nel 2015. E qui voglio sottolineare prima una cosa. Diversi contributi in quegli atti, di Fedor Schlinbach, di Eleanor Fischer e altri, sottolineano che l'aula cupolata è stata progettata come vestibolo della sala a tetraconco. Sul suo lato ovest, di cui l'aula cupolata è l'unico ingresso. Allora, prima di discutere la forma dell'edificio, conviene quindi prendere atto di un dato certo riguardo alla sua funzione. Una funzione che risulta indiscutibilmente già dalla pianta. Non si tratta di un ambiente indipendente, ma di un ambiente progettato insieme a un altro, insieme al tetraconco, al quale sembra perfino subordinato. Cioè, l'aula cupolata sembra essere subordinata meno importante del tetraconco. È vero che il tetraconco è più piccolo, ma è più raffinato, è più complesso dal punto di vista architettonico. Inoltre e soprattutto, il tetraconco doveva essere la fine del percorso. Dall'esterno si entrava nella sala cupolata, dalla sala cupolata si poteva solo accedere al tetraconco e dal tetraconco si poteva solo tornare indietro per uscire. Una tale funzione di passaggio non sembra compatibile con un mausoleo, dove una tale sala circolare coperta a cupola è essa stessa alla fine di un percorso. Un percorso che, per un mausoleo, inizia dall'esterno, si passa attraverso un prona o un vestibolo, per arrivare alla meta, alla fine del percorso, che è proprio nell'aula cupolata. Questo fatto di essere concepiti insieme sembra essere confermato anche dal mosaico della cupola. Negli atti del congresso di cui vi parlavo, Eleanor Fisher ritiene che gli assi della decorazione musiva della cupola indicano che quando è stato messo in opera il mosaico, l'aula cupolata aveva ancora la funzione di vestibolo al tetraconco. Perciò, anche se il mosaico dovesse appartenere a una seconda fase, una funzione funeraria va esclusa anche in quella ipotetica seconda fase. E passiamo ad alcune osservazioni sulle forme. Prima di tutto, la forma non indipendente. La sala cilindrica si trova inserita in quello che si può definire un'ala della villa, con una parete continua verso nord e un'altra parete continua verso sud. Tra queste due pareti si trova la sala cilindrica, il tetraconco e altri ambienti. Il blocco che contiene la sala cilindrica, come vediamo nella foto, si erge sopra gli ambienti a est e a ovest con due pareti dritte, formando così un cubo indipendente soltanto nella parte più alta. L'ingombro su questi due lati, del tetraconco a ovest e dell'aula absidata a est, era comunque tale da impedire l'apertura di finestre, per cui le uniche due finestre della sala cilindrica si trovano sui lati nord e sud. Le due finestre si trovano così in una posizione anomala per un mausoleo, dove almeno dal mausoleo di Elena in età costantiniana, normalmente ogni finestra si trova sopra una nicchia, come anche in un edificio con un'altra funzione, nel probabile trichinio dei primi decenni del IV secolo, conosciuto come il Tempio di Minerva Medica a Roma. La forma indipendente è caratteristica dei mausolei, e da quando nel IV secolo si introducono le finestre nei mausolei monumentali, queste, le finestre, sono distribuite lungo tutto il perimetro dell'edificio. Queste caratteristiche si ritrovano anche nei due mausolei al sud della Basilica di San Pietro, in Vaticano, note come le rotonde di Santa Andrea e di Santa Petronilla. I due edifici erano uniti tra loro da un sistema complesso di vestiboli e corridoi, secondo l'unica pianta affidabile nel disegno anonimo fatto intorno al 1514, che si conserva agli uffizi. Ma, nonostante che fossero collegate tra di loro, fondamentalmente erano due rotonde esternamente libere, con finestre lungo tutto il perimetro esterno. Come vediamo in basso a destra sulla rotonda di Santa Andrea. Anche la forma non indipendente dell'edificio di Senseyes porta quindi a escludere che la sala sia stata progettata come mausoleo. Sembra quindi di poter escludere una funzione funeraria sia nella fase di progettazione, sia nella fase del mosaico, se il mosaico appartiene davvero a una seconda fase. E di questa riflessione naturalmente fa parte anche la cripta. La cosiddetta cripta. Manca un consenso tra gli studiosi su come interpretare questo ambiente sotterraneo rettangolare a due piani sotto il centro della sala copulata. Tradizionalmente veniva interpretata come una cripta funeraria, ma negli atti del recente convegno, pubblicati nel 2015, mi sembra che ci sia un consenso a escludere una sua funzione funeraria. In quegli atti, per esempio, Nicholas Ehren propone che forse si può trattare di una cisterna legata a una fontana decorativa. E Fedor Schlinbach sottolinea che il suo ingresso modesto e l'assenza di decorazioni escludono una funzione funeraria. In effetti la cosiddetta cripta non è per niente paragonabile agli alti podi dei mausolei imperiali pagani della tetrarchia, in cui un sarcofago normalmente poteva essere introdotto quasi in piano, come nel mausoleo di Romolo sulla via Appia, come in quello anonimo presso la villa dei Gordiani sulla via Trenestina, entrambi a Roma, o in quello di Diocleziano a Spalato. I mausolei imperiali cristiani aboliscono poi il podio con la cripta, dal mausoleo di Elena in poi, ma prevedono allora, dentro la sala cilindrica principale, una nicchia centrale come luogo per il sarcofago, dal mausoleo di Elena a quello di Costantina, nota come Santa Costanza a Roma. E una tale nicchia centrale manca nell'edificio cuculato di Senseyes. Si potrebbe forse trovare un confronto nella cripta con scala d'ingresso e sarcofagi in un mausoleo ottagonale del IV secolo a Las Vegas, Te Puebla Nueva, in Spagna, che sta ristudiando attualmente anche il mio dottorando Pablo Díaz Gutierrez, ma il confronto rimane comunque incompleto, ad esempio per la caratteristica dei due piani sovrapposti. La cronologia della cripta, come sapete, è stata molto discussa. Ormai è certo che non si tratta di una giunta medievale, come aveva proposto ad esempio Beat Brink. Ormai è chiaro che la malta usata per la messa in opera del mosaico della cupola è caduta sopra la cosiddetta cripta, che quindi non può essere più recente del mosaico stesso. Molti studiosi pensano che la cripta possa essere stata aggiunta in una seconda fase insieme al mosaico della cupola, cioè in un cambiamento di funzione. Ma di questo non esiste nessuna prova. Fedor Schlinbach sottolinea, per esempio, che non c'è mai stato uno strato di frequentazione prima della cripta, cosa che avrebbe provato l'esistenza di una fase precedente. Quindi il discorso delle due fasi rimane, da quello che posso capire, è un discorso molto ipotetico. Architettura, nel caso di Sensei, architettura, cripta e mosaico potrebbero appartenere a un'unica fase e dovrebbero allora naturalmente avere una stessa spiegazione. A quel punto diventa ancora più interessante capire se il complesso composto dalla sala cilindrica e il tetraconco se questo complesso è mai stato portato a termine. La presenza nella sala cilindrica del mosaico, nella cupola e delle pitture parietali non prova necessariamente che l'edificio è stato portato a termine perché non è mai stato trovato un pavimento finito. Schlinbach sottolinea giustamente che normalmente il pavimento è l'ultima cosa che viene realizzata in un edificio antico. Lui, come molti altri, pensa che l'aula cupolata e il tetraconco non siano mai stati terminati perché manca il pavimento in entrambi, sia nell'aula cupolata, sia nel tetraconco. E nel tetraconco manca anche qualsiasi altra traccia di decorazione. Personalmente, non escluderei invece che possano essere veramente stati portati a termine entrambi, sia l'aula cupolata, sia il tetraconco per poi essere danneggiati dai diversi riusi post-antichi. L'ipotesi più ragionevole, al mio parere, è quella di un'unica fase portata a termine almeno nell'aula cupolata e nel tetraconco. Un'unica fase in cui la cui funzione deve spiegare sia l'architettura, sia la cripta, sia le decorazioni delle pareti e della cupola. E qual è allora questa funzione? Difficile scegliere tra le tante ipotesi. Una ipotesi che, abbiamo visto, sembra facile da scartare è quella funeraria. Il fatto che la sala cupolata sia contenuta in un corpo insieme ad altri ambienti potrebbe portare a un'interpretazione termale. Se si trattasse di un complesso termale, sarebbe però stato naturale trovare porte di collegamento tra queste due sale e gli altri ambienti nella stessa ala, mentre invece l'aula cilindrica e il tetraconco formano insieme un'unità isolata dagli altri ambienti. Più naturale sembra perciò l'ipotesi di una funzione di rappresentanza in cui la sala cilindrica era una grande sala di attesa per chi doveva essere ammesso nel piccolo triconco che era l'ambiente più importante tra i due. E questa la premessa riguardo alla prima domanda è un mausoleo oppure no? La seconda domanda, la seconda questione, il rapporto con l'architettura funeraria può essere utile per inquadrare cronologicamente l'edificio. È un tale inquadramento cronologico architettonico può essere utile dato che recentemente si sono avanzate proposte di una datazione più tarda nella prima metà del V secolo soprattutto da Joseph Anton Remoulat che ha pubblicato la scoperta di ceramica della prima metà del V secolo che è stata trovata nel pavimento dell'ambiente 24 delle terne meridionali. Secondo me però il valore di questo ritrovamento per la datazione della sala cuculata è molto limitato. In primo luogo le terne meridionali sono state aggiunte in una seconda fase e in secondo luogo in qualsiasi scavo archeologico i reperti che datano la costruzione sono quelli nella fossa di fondazione non quelli sotto un pavimento perché il pavimento può essere stato rifatto più volte in un secondo momento e per questo secondo me è importante confrontare questa precisa indicazione cronologica del pavimento nelle terne meridionali con ogni altro tipo di indicazione cronologica. Naturalmente l'illibattito si è concentrato sull'iconografia dei mosaici io invece mi concentrerò su quello che si può evincere da un confronto con lo sviluppo dell'architettura tardo-antica e soprattutto l'architettura funeraria. Abbiamo appena escluso che si possa trattare di un mausoleo ma nonostante questo le sale a pianta centrale dell'architettura funeraria sono un confronto molto utile per inquadrare meglio il nostro monumento di Sensei abbiamo già detto che la forma interna cioè uno spazio cilindrico coperto a cupola è caratteristica di molti mausolei monumentali tra cui anche il mausoleo di diocleziano che vediamo qui a destra rotondo all'interno anche se ottagonale all'esterno e perciò l'abbiamo già detto inizialmente era naturale proporre una interpretazione funeraria di questa aula cilindrica con nicchie però dicevo un confronto con l'architettura funeraria dimostrerà però differenze importanti mentre fornisce anche le indicazioni interessanti e forse utili i mausolei monumentali tardio antichi appartengono al contesto di un importante sviluppo nell'architettura tardo antica quello degli edifici indipendenti a pianta centrale con cupola e in questo sviluppo naturalmente un posto importante e occupato proprio dai mausolei ma vi si trovano anche altri edifici come l'importantissima rotonda di Salonicco databile all'età tetrarchica poi dopo trasformata in chiesa nel sesto secolo o il quinto o sesto secolo la rotonda di Salonicco tradizionalmente interpretata come il masoleo di Galerio mentre oggi si propone di vederci invece un tempio dinastico da Mensos fino a Mark Johnson e altri un tempio dinastico un po' come le ultime interpretazioni del pantheon romano che era in un certo senso un tempio ma non davvero un tempio dove si dovevano celebrare dei sacrifici piuttosto un monumento diciamo ideologico e propagandistico in questo sviluppo di questi edifici indipendenti a pianta centrale con cupola troviamo anche di nuovo il cosiddetto tempio di Minerva Medica a Roma forse un triclinio dei primi decenni del IV secolo e un altro edificio enigmatico trasformato poi nella chiesa di Sanctgerion a Colonia in Germania un edificio a pianta ovale con nicchie databile alla metà del IV secolo e probabilmente questa volta da interpretare davvero come un mausoleo alcuni aspetti di questi edifici cambiano con il tempo e così per esempio il podio il podio alto dei masolei imperiali pagani che poteva contenere i sarcofagi nella cripta spariscono poi nei masolei cristiani a partire dall'età costantiniana come è stato sottolineato ad esempio da Filippo Coarelli al congresso internazionale di archeologia cristiana a Roma nel 2013 il masoleo di Elena ha il pavimento allo stesso livello del terreno circostante e lo stesso vale anche per la rotonda di Salonicco anche se appunto in questo caso non si pensa a una funzione funeraria un altro aspetto che cambia con il tempo è quello dell'illuminazione le finestre nello sviluppo di questi edifici si va da edifici scarsamente illuminati poco illuminati come il masoleo di Diocleziano a Spalato e quello anonimo sulla via Trenestina databile con molti bolli dello stesso Diocleziano sempre quindi siamo sempre in età tetrarchica da questi edifici bui si va verso una maggiore luminosità nell'età costantiniana si presenta infatti una nuova soluzione con l'inserimento di finestre nella parte cilindrica tra le nicchie e la cupola una soluzione già anticipata forse la prima volta in età tetrarchica nella rotonda di Salonicco da questo momento le nicchie di solito otto lungo il perimetro curvo interno della sala da questo momento le nicchie saranno sormontate da finestre nicchia e finestre questa soluzione appunto si trova già nella rotonda di Salonicco dove le finestre sono inserite nella parte bassa molto spessa creando così quasi come delle piccole grotte per l'illuminazione cioè le finestre si aprono nella parte bassa inferiore che è così spessa perché contiene anche le nicchie dal mausoleo di Elena cioè in età costantiniana la soluzione rimane simile ma sarà modificata le finestre saranno ormai inserite in un muro cilindrico più sottile tra la parte bassa delle nicchie e la cupola un vero e proprio tamburo questo modello si ritroverà ancora all'inizio del quinto secolo nei due mausolei imperiali addossati al transetto sud di San Pietro in Vaticano conosciuti come Santa Petronilla e Santa Andrea e in questo modello il muro sottile del tamburo viene rinforzato tra le finestre da pilastri come contrafforti come anche nel cosiddetto tempio di Minerva Medica qui dovevo mettere ovviamente la foto dell'esterno invece ho messo una dell'interno comunque anche qui ci sono i contrafforti tra le finestre come anche in Vaticano nel mausoleo di Elena no ma le finestre sono inserite in arcate cecchie che quindi così tra le finestre in realtà si formano dei pilastri che danno sostegno alla cupola ora la nostra sala di Sensei è molto diversa da tutto questo sviluppo può sembrare scontato perché non è un edificio indipendente ma la differenza non riguarda soltanto l'esterno soprattutto l'interno della sala si presenta in modo molto diverso non avendo una fila di finestre una fila continua di finestre inserite in un tamburo sotto la cupola ma soltanto due finestre sui due lati liberi quindi l'edificio di Sensei non sembra conoscere tutto questo sviluppo che inizia soprattutto con l'età costantiniana e dalla panoramica che abbiamo appena fatto si nota anche una diversa configurazione delle nicchie in questi edifici indipendenti soprattutto mausolei di cui abbiamo parlato si aprono nicchie lungo tutto il perimetro interno normalmente otto la presenza a Sensei di solo quattro nicchie posizionate negli angoli formati dall'inserimento della sala circolare in un blocco quadrangolare questa presenza di quattro nicchie non trova confronti in mausolei ma piuttosto in aule termali come l'aula ottagona delle terme di Diocleziano in alto a destra e poi in diversi battisteri da quello esterno di Aquileia in basso a destra alla fine del IV secolo a quello ortodosso di Ravenna probabilmente dell'inizio del V secolo ma come vedete quando ci sono quattro nicchie si trovano soprattutto in sale ottagonali non circolari come a Sensei es allargando poi lo sguardo un po' a tutto l'orizzonte dell'architettura tardo-antica cito spesso a Luis Riegel questo storico dell'arte austriaco dell'inizio del Novecento che già all'inizio del Novecento appunto aveva notato nell'architettura tardo-antica una tendenza verso una sempre maggiore perforazione delle pareti cioè le pareti si aprono non rimangono pareti chiuse e questo intuito di Riegel in effetti corrisponde perfettamente a quello che si vede nei monumenti stessi un'espressione forte di questa tendenza alla perforazione è proprio questo modello di sala a pianta centrale di cui abbiamo parlato in cui la parete è perforata da nicchie sormontate da finestre arcuate Riegel stesso presenta come uno degli esempi più importanti il cosiddetto tempio di Minerva Medica a Roma e comunque in queste sale questi monumenti di cui abbiamo parlato adesso manca poi l'ultimo passo in questo processo che porta verso una maggiore apertura una maggiore perforazione e quell'ultimo passo è quello che si compie in Santa Costanza nel mausoleo di Constantina a Roma dove abbiamo un'aula cilindrica al centro che si apre con delle aperture arcuate sormontate da finestre in alto ma le aperture arcuate non sono nicchie separate ma sono unite da un corridoio esterno cioè lo spazio centrale si apre verso uno spazio esterno subordinato ed è una creazione nuova che si presenta in età costantiniana e normalmente si citano questi due esempi il mausoleo di Costantina a Roma e il complesso del Santo Sepolchero a Gerusalemme però la cosa che forse dobbiamo notare perché il tema il nostro tema qui sono i mausolei e l'architettura funeraria è che questa nuova creazione che Krautheimer chiama l'edificio a doppio guscio dove c'è una sala centrale che poi ha un'altra una seconda parete esterna perché c'è il corridoio c'è il deambolatorio unito allo spazio centrale questo modello qui si ripresenterà in diversi edifici tardantichi ma non nei mausolei non è una forma che appartiene ai mausolei lo troviamo nei santuari lo troviamo nei battisteri lo troviamo nelle chiese Santo Stefano Rotondo a Roma per esempio Santa Costanza mi sembra almeno a memoria mi sembra l'unico mausoleo con questa configurazione la sala circolare di Sensei sembra quasi arcaica rispetto a questo sviluppo dell'architettura dato che la sua parete è perforata soltanto da due finestre e da quattro nicchie e queste caratteristiche sembrano paragonabili soprattutto ai grandi complessi termali di committenza imperiale come nei tepidari circolari cupolati inseriti tra il frigidarium e il calidarium nelle termi di Diocleziano a Roma le termi di Costantino a Roma e nelle cosiddette termi imperiali le Kaiser termen a Trevi sempre sempre di età costantiniana ora è inutile voler cercare un'indicazione sulla funzione in questi confronti perché abbiamo visto la pianta dimostra che la sala circolare e il teatraconco sono connessi solo tra loro e non sono inseriti in un percorso termale più ampio invece forse si potrebbe trovare qui comunque una indicazione cronologica l'architettura della sala dei sensei trova confronti soprattutto tra l'età tetrarchica e quella costantiniana mi sembra difficile andare oltre il quarto secolo con questa forma architettonica secondo il mio parere un'ultima indicazione cronologica si può individuare anche forse nella tecnica costruttiva e soprattutto nelle doppie ghiere cioè i doppi archi di mattoni che vediamo nella foto in alto a destra che a sensei troviamo negli archi sopra le porte sopra le quattro nicchie sopra le due finestre e negli archi delle quattro absidi del tetraconco queste doppie ghiere questi doppi archi trovano confronti soprattutto nel quarto secolo soprattutto all'inizio dalle termi di Diocleziano in basso a destra a Santa Costanza a Roma al centro in alto siamo alla metà del quarto secolo alle cosiddette Kaiser Termen di Treveri e ancora alla fine del quarto secolo nel transetto di San Paolo fuori le mura a Roma almeno secondo questo importante rilievo di Andrea Alippi fatto nel 1815 poco prima dell'incendio del 1823 l'architettura e la tecnica costruttiva sembrano quindi a mio parere da XVI al quarto secolo e mi sembra che rendano meno probabile una datazione più tarda e quindi riassumo le mie impressioni di questo percorso di queste riflessioni non un mausoleo ma un monumentale vestibolo della sala a Triconco in un complesso costruito e decorato forse in un'unica fase nel quarto secolo questo mi sembra è quanto suggerisce il confronto tra gli ultimi studi sull'edificio di Sensei e l'architettura degli edifici funerari tardo romani vi ringrazio grazie ciao ciao forse sì ah sì meglio col microfono o senza meglio senza grazie grazie a voi abbiamo due ore per dibattito allora non so se tu ci puoi accompagnare in questo dibattito e purtroppo purtroppo di no perché purtroppo non mi posso accompagnare perché mi devo occupare di persone malate qui in casa è un momento un momento un po' complicato quindi purtroppo vi devo salutare grazie grazie Gracias. 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 Pienso que todo esto se ha conseguido, la revisión y la visión amplia, gracias a las valiosas aportaciones de todos los ponentes. Llegados aquí, un reconocimiento a las instituciones organizadoras de Tarragona, que han puesto todos los medios para poder estar hoy aquí, en esta espléndida sala que nos reúne. También gracias al Instituto Arqueológico Alemán. Sin el Instituto Arqueológico Alemán, con toda la trayectoria investigadora en Tarragona y en Sensellas, con el profesor Helmut Islund al frente, todo esto no hubiera sido posible. También un punto de partida al cual hemos elegido para volver a estas reflexiones es el precioso volumen del Congreso de 2010 en Madrid, cuyos editores nos acompañan, Dieter Korol y Aji Marbeiter. Sin este volumen, tampoco podríamos haber madurado en las reflexiones. Por tanto, sin el Instituto Arqueológico Alemán y su espléndida ayuda, nada de lo que estamos debatiendo hoy sería posible. Además, cabe reconocer la gran generosidad del Instituto al ofrecer al Estado español la propiedad del yacimiento. Esto siempre, siempre le estaremos agradecidos. Bueno, ahora ya es un momento esperado y deseado. El debate, el debate para el cual tenemos dos horas. Como han sido tantos los temas paralelos, ideas que han ido surgiendo, propondría un orden temático, sin tocar de entrada el tema crucial, lo que denominamos el monumento de Sensellas. Yo les propongo cinco puntos de reflexión que iríamos por orden. El primero, claro, cuando hablamos de Sensellas, estamos hablando de un establecimiento con muchos siglos de duración. No siempre fue lo mismo. Por tanto, Villa no Villa, bueno, ¿en qué momento estamos hablando de ello? ¿En qué momento constructivo? ¿En qué momento de función? Por tanto, yo creo que nos tendríamos que centrar primero en esta visión amplia, a ver cuándo empieza Sensellas a funcionar como establecimiento en el mundo del entorno del áger-tarraconensis y qué función ha podido ir teniendo a lo largo de estos siglos. Primer punto de debate, con las prospecciones geofísicas que se han hecho, con todos los estudios sobre las villas del áger-tarraconensis, que también se nos han puesto aquí sobre la mesa. Después, segundo punto de discusión, de debate, distinguir entre momento de construcción, uso y reutilización. Es decir, no todo en el mismo saco, porque si no, yo creo que no vamos bien. Después, distinguir entre construcción y momento de decoración. Hemos visto ahora a Olofran, que piensa que todo es del mismo momento, pero hay quienes piensan que no. Por tanto, cuándo es la construcción, cuándo es el momento de la decoración y sus fases. La pintura, el mosaico, son del mismo momento las fases de pintura, las fases de mosaico, etc. Aquí hemos tenido valiosísimas aportaciones. Yo creo que vale la pena ver si entre todos conseguimos poner un poco de orden. El cuarto punto que yo les propondría, llegados aquí, es si nos movemos realmente en la segunda mitad del siglo IV. Cuarto, más o menos, 370, 410, una cosa así. Y hablar de propiedad, si podemos hablar de propiedad, de función y de uso en este momento capital para asensellas. Y después, un quinto bloque de debate, la fase final de la ocupación tardoantigua. Que parece ahora que se nos está entrando por algunos elementos, hasta el siglo VI incluso. ¿Empezó entonces un momento de uso eclesiástico o no? En fin, yo, yendo por orden, si les parece y si no hay, pues siempre estamos en debate, por tanto, todo es posible. Yo, se me ocurrían estos cinco puntos para poner un poquito de orden en la discusión. ¿Me he acertado un poco? Bueno, muchas gracias por este asentimiento gentil y amable. Entonces, pues vamos al primer punto, es decir, el establecimiento de Sensella, sus muchos años, siglos de duración. Es decir, ¿qué sabemos de esta ocupación? Teníamos, me gustó mucho la presentación de Jacinto Sánchez con las novedades, con las nuevas excavaciones. Pero, al menos yo no acabo de entender dentro de una planta cómo funcionan estas nuevas excavaciones, estos nuevos hallazgos que siempre son a veces de difícil interpretación. Por tanto, a ver si con las prospecciones geofísicas que se publicaron en los volúmenes de Aguer-Tarraconensis, coordinados por Marta Prebost y Josep Guitart, pues a ver si aquí podemos tener esta visión amplia como mínimo de seis siglos, ni más ni menos. ¿Hay alguna intervención al respecto a esta larga ocupación del territorio que conocemos ahora como Sensella? Yo invitaría, a lo mejor, a Marta que nos dijera alguna cosa, que ella conoce bien. En fin, provoco, ¿eh? La meva visión de l'Aguer-Tarraconensis, de la zona que vam estudiar, de l'Aguer-Tarraconensis, és la que vaig exposar, i jo una de les coses que penso és que hem de deixar la porta oberta a que hi hagi també una vila tarda republicana. Penso que és molt possible, per diverses raons, però també perquè lligaria amb la trama santoriada Tarraco I, amb aquesta alineació de les parets de Senselles amb la trama urbana de Tarraco que es traça a justament finals de segle II, i amb els començaments de segle I abans de Crist. És una porta que hem de deixar oberta. Però, i bé, i després, evidentment, la vila a l'imperial i la del segle III, tot plegat, el que fa pensar és que a Senselles el que li convindria és un bon projecte d'investigació que abordés unes excavacions amb extensió, que abordés no només les excavacions del terreny al voltant del monument que tenim ara i que són propietat de l'Estat, sinó un bon tros més enllà. O sigui, que es fes una prospecció sistemàtica de tot el territori ampli al voltant de Senselles fins al pont de les Caixes i fins a baix cap als Molins, tot aquella zona i, sobretot, naturalment, les excavacions de les restes que sabem que estan allà a sota i que no coneixem i que aclararan moltes coses, seguríssim. I després, també una altra cosa que jo faria és anàlisis dels morters. És a dir, per tots aquests dubtes que hi ha de tipus cronològic, que val a dir que, respecte del monument, ara me'n vaig una miqueta, de la vila, diguéssim, del segle IV, bé, amb la publicació de 2015, amb els treballs del Fedor Schlimbach, de la Beate Brühlman, del propi Theodor Hauschild, s'estableix bastant bé, i la referència en els estudis de Rüger i del Carlos Faura, ells es reafirmen en que és segona meitat del segle IV. Jo crec que ho hem de tenir molt en compte. Però tenim també possibilitat de fer anàlisis de morter, que és una cosa que és prou fàcil i prou assequible i, per tant, s'hauria d'intentar. Potser donarà un marge cronològic massa ample per resoldre res, potser sí, però s'hauria d'intentar. I tot això, doncs, jo ho inclouria tot en un gran projecte d'estudi de senzelles que s'hauria de tirar endavant. O sigui, per exemple, jo soc de l'ICAC, me'n sento encara, tot i que ja em vaig retirar fa uns mesos, però penso que l'ICAC faria una gran obra de posar-se al capdavant d'això i juntament amb tots els implicats, naturalment, amb el museu i amb qui... amb els bons especialistes. Doncs això jo penso que seria l'òptim, el que s'hauria de tirar endavant. Bé, jo crec que Marta ha abierto molts temes i hi havia sentiments per la sala, aparte d'un aplauso final. També seria, realment, senzelles, un gran projecte. Però un gran projecte, estava pensant, inclús en la comida, si se podria fer, per exemple, uns fondos FEDER, però implicant... Ara és propietat, depende del Museu Nacional Arqueològic de Atarragona. Però, clar, això no pot fer una sola institució. Fondos FEDER depende de la voluntà d'un ajuntament, que en aquest cas seria Constantí. Ayer teníem la Concejal de Cultura i pareixia, doncs, per la labor de sencelles, com un patrimoni importantíssim per al poble de Constantí. Se podria pensar, entre totes les institucions implicades, perquè a Marta i a mi ens agrada sumar, evidentment, fer un bon equipament coherente amb fondos europeus, implicant a tot el món que està interessat, perquè a tot el món que vol treballar en un tema arqueològic, benveni a ser, perquè jo penso que tot, tot, tot ajuda. I és una bona idea que podria estar en les conclusions del Congrés, és a dir, la voluntà de tirar para adelante un projecte, de tipo europeu, jo penso que els fondos FEDER, una idea, podria funcionar, més que un projecte d'investigació europeu que estos costan molt més de conseguir. No sé, em sembla que està molt bé. I el dels análisis del mortero, tot el que sigui, els datos objectius que ens ajuden molt millor. O sigui que... I distinguin les fases, és que, clar, allí tenim molt. Jo també penso que hi ha una cosa tardorrepublicana, que la inscripció en griego, que està bailando així en el aire, però que alguna cosa ens pot dir. Hi ha ceràmica campaniense encontrada, que pot ser sempre residual, de acuerdo, però ahí pot estar. No sé què os parece aquesta visió amplia de la evolució del yacimiento, ja no parlarem del monumento, del yacimiento de Sencelles a lo largo dels siglos de la seva història. ¿Hai alguna intervenció més respecto a aquesta visió cronològica de Jaume Massó? ¿Sí que no? Sí, yo. Ah, molt bé. En cuanto a la larga duració d'aquest edifici, a mi me parece que habría que investigar sobre la Iglesia de San Bartoméu, de San Bartoméu, ¿cuál es su relación con el programa cristiano de este mosaico? ¿Por qué se ha instalado una iglesia en este monumento y en qué periodo exactamente? ¿Qué sabemos? ¿Hay archivos? ¿Hay no sé qué restos en los museos, en las excavaciones, cosas medievales o de la Alta Edad Media? Son preguntas. Gracias, Daniel. Sí, realmente es un tema abierto, lo comentábamos con Dieter y con Marta este mediodía, ¿no? Claro, cuando empieza un uso esclesiástico y también con Montserrat Pagés, es decir, bueno, la advocación de San Bartoméu, a ver si Félix, que todavía es, digamos, el titular de la parroquia de Constantí tiene una antigüedad, Félix es un nombre que va bien para vocaciones antiguas, pero esto, no sé si hay alguna documentación, si Montserrat le levanta la mano, perfecto. Pues a ver si se podía rastrear también alguna cosa en este sentido. Gracias. Bé, yo no, la meva aportación, només voldría dir, Sant Bartoméu era la titularitat de la capella de Sant Celles, un cop va deixar de ser parroquia, o sigui, aquí, Sant Celles, pel que vosaltres, Jaume Masó i els historiadors han explicat, va ser parroquia, va ser parroquia a partir d'un moment que no sabem quan va començar, però va ser parroquia, i després, en època moderna, la parroquia es va traslladar al poble de Constantí. Quan s'havia format al poble de Constantí, la parroquia que hi havia a Sant Celles es va traslladar a Constantí. Quan es trasllada a una parroquia, es trasllada al titular de la parroquia. Això, en la majoria dels casos, quan es trasllada a una parroquia, es trasllada al titular, si no hi hauria confusió. I aleshores, a la capella que fins en aquell moment havia allotjat la parroquia, se li dona una altra advocació. Per exemple, això passa al Baix Llobregat, al Papiol. L'antiga parroquia que estava dalt d'una muntanya, quan es va formar al poble del Papiol, van traslladar la parroquia a la titularitat. I l'antiga capella, a partir d'aquell moment, es va començar, o sigui, li van donar l'advocació de la Mare de Déu de la Salut. Una advocació nova. Per tant, la meva reflexió anava en aquest sentit. El titular antic de la parroquia que hi havia a Sant Celles havia de ser Fèlix, que és el titular de la parroquia de Constantí. I acabant traslladar la parroquia. Gràcies. Armand Puig, alguna llum sobre aquest aspecte de canvi de titularitat. Sant Fèlix, home, és un... Si en Josep en dones remolà és aquí a la sala, que no ho sé, i ets. Escolta, explica'ns això, els titulars, no són els sants apòstols Simó i Judes? Ui, mare! Des d'època, des de la fundació del poble de Sant Celles en el segle... No, de Sant Celles. De Sant Celles. És a dir, Sant Celles va ser una entitat poblacional autònoma fins al segle XIV, quan en el mar dels enfrontaments entre els peres, aquella zona era indefensable i es abandonen Sant Celles i es refugien a Constantí. A partir d'aquell moment l'església perd aquest caràcter parroquial i a partir del segle XVI se li atribueix aquesta advocació a Sant Bartomeu. Quina tindria abans? M'assembla molt raonable el que comentes tu que en el desplaçament poblacional de Sant Celles a Constantí també s'emportessin evidentment el culte allà. I Sant Celles continua però sent una ermita, l'ermita de Sant Bartomeu amb les restes que hi havia pel voltant. Només un comentari en relació a la cronologia a les viles republicanes o al poblement portohistòric que hi pugui haver a Sant Celles. Vull recordar que tot això es coneix a partir de sondejos dels alemanys els materials dels quals no s'han ni inventariat ni s'han estudiat ni hi ha cap anàlcis estratigràfic. Per tant, a Constantí se troba campaniense campaniana per molts llocs no necessàriament ha de ser un indicatiu pot ser un indicatiu d'ocupació però fer el salt d'una ocupació allà definir com a vila republicana hauríem de ser una miqueta cautes i prudents i ser conseqüents amb la documentació que tenim. No tenim ni les memòries d'excavació ni el estudi dels materiales ni el inventariu dels materiales. O sea, aquest projecte del que es comentava haurà que començar a madurarlo desde el museu hace tiempo que lo estem madurando empezando por ponernos al dia conseguir una col·laboració con el DAI o con quien sea para que de alguna manera u otra esa información fundamental fruto de dos décadas de intervenciones salga a la luz bien porque alguien lidere y haga la memoria que no tenemos o bien porque el instituto digitaliza y pone a disposición de toda la comunidad científica la habitación que tienen llena de la documentación de estos años hasta que no resolvamos esto todo lo que pretendamos hacer de cara al futuro siempre estará condicionado porque continuamos sin saber qué apareció cuando en las publicaciones se dice este muro es del siglo III en base a qué si no hay ni inventario de los materiales cuando se dice que hay una vila autoimperial de la cual en principio en principio no dudo en base a qué si no se han estudiado los materiales están en el museo pero nadie ha venido a hacer ni un inventario por tanto antes de proyectar el futuro también hemos de resolver el pasado y de una manera u otra estar en disposición de poder opinar con conocimiento de causa si ahora empezamos unas nuevas excavaciones será que no digo que no sea oportuno siempre tendremos la duda de saber qué pasó en las intervenciones anteriores es un problema complejo y que se tendría que resolver tanto mirando hacia adelante como mirando hacia atrás sí bueno pienso que sería un punto cero o un punto uno de este proyecto de colaboración es decir poner al día que además afortunadamente con el DAI Madrid hay unas excelentes relaciones y seguro seguro que se podría llegar por decir bueno primer paso de este posible proyecto pues revisar y poner al día los materiales que todavía no están en circulación pienso que no es incompatible una cosa con otra excavaciones después a lo mejor como dice este es muy bien Pepa Antón después de haber hecho un estado de la cuestión pero podría estar dentro no es incompatible con un proyecto de investigación que abarque a todo el mundo que tenga algo que hacer hace tiempo que estamos madurando este proyecto este proyecto lo que estamos presentando ahora no es el fruto de una semana de preparar un powerpoint sino que es el fruto de décadas de trabajo sobre el monumento y ya estamos pensando y madurando un proyecto que pueda con la participación de todas las instituciones que sea requerible que pueda dar un impulso definitivo al monumento y que incluye entre otras cosas la revisión y estudio de los materiales y de la documentación previa así como el planteamiento se comentaba lo de los análisis de mortero los análisis de mortero están en curso ya es decir están parados porque no existe en este momento la dotación presupuestaria pero todo esto está en curso el estudio también de los materiales cerámicos localizados a ver si es posible que puedan aportar algún tipo de indicación cronológica está en curso todo esto perfecto además claro cualquier proyecto tiene primero una fase de preparación ideológica además el museo está ahora con grandes trabajos de remodelación y de abrir la nueva sede pero por eso tú mismo lo has dicho siempre hace falta el dinero aunque se paga esto por eso decía que unos fondos de tipo europeo que podrías partir del propio ayuntamiento porque los tienen que pedir los ayuntamientos estos fondos pues podría ser una vía para conseguir este dinero que siempre hace falta es decir el ayuntamiento de Constantí del cual soy asesor en materia de patrimonio seguro que colaborará encantado en facilitar todo lo que pueda ir en beneficio de obtener fondos para el monumento bueno pues se abren buenas perspectivas de futuro mirando de hacer estados de la cuestión que ayuden evidentemente a nuevas investigaciones más intervenciones sobre este punto de la larga duración de la ocupación del sitio que conocemos como Sensellas bueno pues a lo mejor no veo ah sí mira Alexandra aquí tengo una pregunta general Alexandra tens un xorro de veu però usa micròfon has espatllat era una xurrada ara y ¿té algo que ver o no? Pepe andón o Jaume desde la publicación desde la publicación del libro de Cortiella sobre la historia de Constantí de 1961 el present sí él presentaba la documentación inicialmente Constantí se fundó a unos cinco o seis kilómetros en dirección a Reus en la zona en la partida de San Llorenz en el cual hay restos arqueológicos de esta primera ocupación medieval unos treinta cuarenta años después se ve que no funcionó el asentamiento y se decide adquirir la partida del Lentisclell del Lentisclo que es la montaña donde actualmente está Constantí entonces se traslada el nombre se traslada al pueblo y ese Constantí inicial pasa a denominarse el Constantí Bell del cual quedan algunos restos como insisto alrededor de la ermita de San Llorenz por tanto el topónimo en todo caso se trajo de seis kilómetros hacia el otro lado o sea Constantí el topónimo se genera más lejos no al lado de Senselles y cuando el pueblo se traslada se traslada también el topónimo ¿pero cuándo empieza este topónimo? ¿la primera vez que sale mencionado? forma parte de las primeras fundaciones del siglo XII una vez se ha restablecido la sede metropolitana y está activo lo tendría que consultar unos 30 o 40 años y entonces se toma la decisión están los documentos de compra de que se compra la partida del Gentis Clay con el objetivo de trasladar el pueblo o sea que inicialmente Constantí no está en el sitio donde estaba y por tanto el topónimo Constantinus no vendría de allí sino que vendría de una distancia aproximadamente entre Constantí y Reus y no sé si te he resposte ¿qué significa? ¿no lleva aquí en el centro porque 6 kilómetros es de nada porque no, claro sí no son nada no, a mí el que me parece muy interesante es el Gentunchelae porque se asocia pues en Italia está asociado al campamento a la sede de la caballería romana en Portugal está asociado a lo que denominan pretorio aunque no tienen muy claro si es un pretorio es decir sorprende esta asimilación entre espacios que se caracterizan por muchas habitaciones con este topónimo realmente resulta interesante y yo sí que creo que el topónimo Gentunchelae sí que procede está relacionado con lo que sucedía en Senseilles tal vez caso de que nuestra teoría fuera cierta si existían con Tuvernia es lo que te daría esta imagen de 100 habitaciones no de 100 exactamente pero sí la idea de muchas habitaciones pero de Constantí no digo que no pueda ser los latifundi podían ser extensísimos pero que tengamos en cuenta que no hay que jugar con la proximidad porque no es relevante en este caso ya que el topónimo se originó a unos 5 o 6 kilómetros al otro lado del pueblo bueno pero cuanto menos era de la zona es decir continuaba habiendo ese topónimo en una zona no demasiado alejada seguramente conoceréis la facultad de enología yo María Macías la conoce muy bien porque excava la vila de los más desfrades San Llorenz está continuando el camino en dirección hacia Reus y yo que he paseado muchas veces por ahí es cierto que hay gran cantidad de material constructivo tanto de época antigua como también de época medieval o sea que es perfectamente plausible que realmente el primer establecimiento de Constantí fuera ese Bueno Armand Puig Aquí Para aportar dos dades más Més amunt de Constantí hi ha un territori que en els documents medievals es diu Silva Constantina Aquest territori dona lloc al nom de l'autopònim la selva del camp que conec bé i aleshores vol dir que els latifundis o el latifundi o el que sigui tenien darrere un lloc immens per a caçar que arribava tota la plana fins al peu de la muntanya de les muntanyes que envolten el camp estem parlant d'uns 12 quilòmetres amb línia recta i per a plada podrien ser perfectament 7 o 8 amb viles amb viles a dintre primera qüestió tant Constantinus o el que sigui Silva Constantina Constantina i després el meu coneixement no hi ha cap parròquia del bisbat que porti el nom de Sant Feliu llevat de la de Constantí Sant Feliu Màrtir Hispano-Romà segle començament la persecució de Dioclesià i Sants Felius n'hi ha molts moltíssims però la Catalunya Nova no Catalunya Nova hi ha algun Sant Vicenç poquet algun i després hi ha Sant Martí també pocs però per tant aquest topònim aquesta dedicació a Sant Feliu ens remet a un període molt antic molt antic i el que deien abans porten el nom a la parròquia i a baix queda Sant Bartomeu que podia ser perfectament alguna imatge que tenien per allà que la van deixar per deixar-hi algun patró això al segle XVI dius molt bé això Bé jo ja Silva Constantini ja mirava Oriol Olèstic ell ha aixecat la mà perquè fa anys ho va presentar precisament en un congrés dels d'Àguer-Tarraconensis el problema d'aquest topònim dintre les muntanyes i ocupació de les muntanyes Bé no voldria parlar com a expert perquè no soc expert de res però simplement a part del topònim Constantí que és un topònim que es documenta en el moment de l'ocupació diguéssim de la Catalunya Nova jo només vull esmentar com a paral·lel que podria ser interessant el paral·lel de Siurana que és aquesta fortificació islàmica que tenim no massa lluny d'aquí perquè una mica el problema que podem tenir és parlar de dimensió de territori estem parlant d'una dimensió d'un monument molt excepcional i segurament també ens hauríem d'ubicar en un context històric d'un territori excepcional aleshores només esmentar que Siurana perquè hi ha tot el problema de la transmissió de la topònimia a través de l'època islàmica i la pèrdua d'aquest bagatge diguéssim antic Siurana és un topònim originat en el món antic i justament per les cartes de consensi sabem que entre Tàrraco i Lerda a la via hi ha un castrum severum i aquest castrum severum no crec que sigui la via de Francolí sinó que és la via que travessa les muntanyes de Prades que és una via important i que segurament coincideix amb l'antic enclavament d'aquesta severiana d'època tardana és simplement un indici que aquests topònims no és una qüestió d'un acte de fe me'ls crec o no me'ls crec això és un error jo crec que els topònims són bons per anar als llocs anar als llocs i buscar i ja només a títol ara ja una mica diguéssim més anecdòtic tenim el cas de Gallicant que està al costat de Siurana que és un topònim d'aquests també molt desprestigiat que jo fa anys li vaig comentar al Jordi López que podia ser un topònim tardúntic interessant i que a les prospeccions que van fer va sortir un conjunt monetari tardoromà molt significatiu d'unes 50 monedes i la 435 que no volen dir res però volen dir que tenim un punt d'interès per anar a treballar que penso que és una mica el que està sortint aquí la necessitat d'obrir noves vies a través d'anar als llocs amb una nova mirada i evidentment s'ha de revisar tot el que s'ha fet però s'ha de mirar potser també una dimensió una mica més àmplia penso en aquest sentit que també va ser molt interessant la presentació de l'Alexandra i també de l'Ada quan ens deia que Tàrraco no és el nucli Tàrraco és moltes coses Tàrraco i també les muntanyes de Prades per exemple Tàrraco l'agre Tarraconensis arriba fins al Llobregat fins al Rubricat on ens dedica la topònimia no és ciència exacta però ajuda és a dir que els topònims anden i ens han d'ajudar per intentar conèixer-mejor bueno ja que llevamos tres cuartos de hora con el primer punto casi que pasem al meollo de la cuestión es decir vamos a centrarnos ya casi en la fase tardo-antigua que es la que nos ocupa intentando distinguir entre momento de construcción uso y reutilización construcción y momento de decoración en pintura y mosaico si os parece abordamos este bloque nos situamos ya en lo que llamamos monumento de manera muy prudente ¿Quién abre el fuego en este aspecto? También se puede hablar Daniel Cas Jaume perdón a mi em sembla que a part d'escavar el que és l'espai que hi ha al davant sobretot que hi ha molta potència de terra per cert i tocant també cap a la zona on hi ha el molí també s'hauria d'escavar a l'interior d'aquesta sala anexa a la sala de la cúpula i a veure què hi ha perquè clar si no hi ha no hi ha coberta des d'època de la diaval segurament sí que hi ha restes al subsol jo no sé si s'ha escavat mai amb una certa extensió perquè sí que s'ha escavat la sala de la cúpula però la sala anexa no ho recordo jo de memòria ¿eh? Lo cuenta Hernández Anaújas pero lo reproduce en el DAI en el informe de 1962 donde habían depositado unas grandes esperanzas en la habitación cuadrilobulada cuando sacaron el pavimento era todo relleno de época contemporánea y entonces la descripción que hace Hernández Anaúja es que se eliminó sistemáticamente cualquier el resto del derrumbe hasta el punto dicen los alemanes de no localizar ni una sola tesela lo cual les sorprendía porque ni que fuera por proximidad que hubiese podido llegar se eliminó todos los restos se aportaron gravas del río con materiales contemporáneos segunda mitad del siglo XIX finales del siglo XIX sería muy relevante simplemente saber que esa sala también tuvo una decoración en mosaico pero es que no quedó ni eso hay que pensar que mientras que la sala de la cúpula fue residencia la sala cuadrilobulada eran los establos y el gallinero de la masía por lo tanto se limpió no bueno Hernández Anaúja algún resto pictórico había me parecía lo que decía profesora Carmen Guiral y Antonio Mostalac que había algún resto algún indicio de pintura sí pero están en la parte de los baños correspondientes a la no es ahí no, no allí dentro no hay ningún resto de revoque ni de revestimiento ni de pavimento ni nada insisto se convirtió en los establos y en época de Hernández Anaúja segunda mitad del siglo XIX se eliminó sistemáticamente cualquier resto los alemanes habían depositado excavaron en los allí y fue una gran decepción se comenta en el informe que una vez quitado el pavimento moderno debajo se encontraron que no quedaba nada de los niveles de destrucción y que se habían sustituido por niveles de arena para regularizar el espacio o sea que lamentablemente sería un punto interesantísimo pero solo queda el nivel geológico bueno mejor volver a reexcavar puede funcionar como ha pasado con la neápoles en puritana que estaba todo excavado y ahora es que no queda nada es que no queda nada de excavar el pavimento si recordáis el pavimento de la salida de la salida de la cúpula está más alto que el pavimento de la cuadrilobulada porque está a cota del nivel geológico a ver podemos quitar el pavimento y excavar el nivel geológico pero no sé si aportará resultados relevantes Daniel Kast también tenía pedida en cuanto a este tema me pareció verdaderamente fundamental y novedora la ponencia de Antonio Mostalac y de Carmen Guiral porque es la prueba me parece que tenemos fases dentro de este edificio y una diferencia enorme entre el programa de pinturas y el programa del mosaico que es de una calidad increíble ¿no? tenemos que mirar las cosas de otra manera ahora sí yo creo que sí yo no sé yo pienso que se puede distinguir o intentar distinguir fases pero como está aquí Carmen disculpad que me ponga la mascarilla pero como todo el mundo ha estado hablando muy encima pues he preferido protegerme no por mí sino porque convivo con una madre muy mayor entonces me vais a disculpar que la lleve y le por respeto ¿no? un poco a ella bueno pues por alusiones Daniel no me queda más remedio que contestar efectivamente no hay duda no hay duda de que hay dos fases pictóricas la primera correspondería en principio a todo lo que vemos en las paredes y a una de las ventanas la segunda fase pictórica solo y únicamente está en una ventana en la ventana norte la decoración bueno lo indica la técnica vemos perfectamente la superposición de los morteros y vemos la primera capa de color negro que correspondería al sistema al sistema de relación continua de círculos que aparece en la otra ventana en el otro vano esa sería o sea ahí vemos una segunda fase esa segunda fase no solo cubre el intradós de la ventana el arco sino que se extiende ligeramente hacia la pared está comprobado está visto a cinco centímetros ¿vale? y sobre esa segunda capa es donde apoya el mosaico esto podemos buscar las interpretaciones que queramos pero la evidencia arqueológica es la que es una primera capa de pintura y una segunda capa de pintura solamente localizada en uno de los vanos que sería el que por lo que sea debió tener algún problema de estructura se tuvo que repintar lógicamente los vanos abiertos suelen recibir mucha agua y la pintura se deteriora pero encima de eso es donde aparece el mosaico parietal y esto es evidencia arqueológica y esto es evidencia arqueológica quiero decir no hay duda de que la pintura aparece por debajo del mosaico si no consideramos es la única forma que podemos entender que el mosaico apoye encima de la pintura que sea de una segunda fase porque nadie puede comprender que primero se pinte una pared y luego se ponga el mosaico en la zona superior no sé si me he explicado nadie puede pintar una pared y a continuación llegar y hacer la cúpula de forma contemporánea eso no se hace nunca es absurdo es constructivo exactamente o sea cuando no habíamos visto que el mosaico apoyaba en la pintura sí que se podía pensar que hay una sucesión lógica primero hacemos el mosaico parietal y a continuación pintamos la zona baja y posiblemente ponemos mármoles en el zócalo que es lo que yo puedo intuir por el tipo de edificio que la parte baja tuviera un zócalo bueno alto de mármoles sí, sí faltan mármoles no, no quedan evidencias ninguna eso yo lo tengo claro pero tenía que haber pero es lo lógico tenía que haber bueno yo creo que este ha sido uno de los puntos importantes no, en la parte baja hay puntos donde se conserva bien la parte baja y en ninguno que yo haya podido ver mejor alguien lo ve no hay ningún tipo de orificio ni clavo ni nada que te pueda llevar no es como en el smoons donde no te quedan las placas pero tienes los clavos marcando la posición en el caso de Senselles y algo quedaría ni que solo fuera la parte más profunda del clavo bueno pues esto es lo que nosotros hemos podido aportar en esos tres días de poder subir con una grúa y ver las pinturas pues eso escasamente a cinco centímetros que es y tocarlas es tocarlas fue una aportación realmente importante y nueva para saber qué nos pasa en Senselles lo que realmente no podemos decir es el tiempo o sea a lo mejor se hizo la primera pintura y a los diez días se hizo no, a los diez días no eso nunca porque no se vuelve no se vuelve a enlucir con esa capa tan gorda eso sería ilógico pero en una temporada más o menos corta que pueden ser un año diez años cincuenta cienes que no lo sabemos es cuando se repinta y se aplica el mosaico Ángela habías pedido ah no, no bueno y otra gran pregunta que lanzaría tenemos fases decorativas que nos acaba de ratificar ahora Carmen Guiral pero respecto a la construcción la construcción era previa y después se decoró es del mismo momento porque Olof Brand por ejemplo decía que era el mismo momento y aquí pediría pues a los estudiosos de muchos años de la decoración musibaria que nos echaran un cable no nos echáis un cable contribuía bueno ahora nos centramos ya en los mosaicos propiamente dicho si corresponden a la fase de la construcción se ve que son posteriores a la última fase pictórica pero entonces el edificio existía el edificio se hizo en el momento también de la decoración es decir aquí si nos arrojáis luz claro el edificio existía cuando se decoró lógicamente bueno fue hecho en el mismo momento fue hecho en el mismo momento tenía un siglo o más de antigüedad y se decoró posteriormente esto es lo que yo quería decir sí sí comprendo comprendo claro nosotros hemos repartido los temas mi compañero ha hecho lo de las pinturas yo he hecho lo de los mosaicos él acaba de observar que también hay paralelos entre la pintura y el mosaico por ejemplo las construcciones las casas que se representan son parecidas concretamente opinar sobre el lapso de tiempo que puede haber entre las pinturas y el mosaico si es que el mosaico se asienta sobre las pinturas en algún sitio tampoco puedo decirlo si son dos años o más no lo sé ni idea en cuanto a los mosaicos estoy dispuesto a contestar las preguntas que vengan siempre que sea capaz de contestarlo sobre por ejemplo sobre tonología podría decir algo pero no sé cómo va exactamente ahora el guión de las de esta bueno nos estamos centrando propiamente en el tema principal que es el llamado monumento de Sencella es decir las salas que conservamos su momento de construcción su momento de decoración y hasta cuando fueron usadas es decir y ahí las pinturas y los mosaicos evidentemente son clave el momento de la decoración con mosaico no lo puedo decir en relación a las pinturas pero puedo decirlo puedo asignarle una cronología concreta absoluta en cuanto diga que por una parte es el paralelismo con los sarcófagos de batida de caza que estaban muy en boda hasta más o menos 380 y entonces el mosaico debería haberse puesto antes de perder la memoria de estos sarcófagos de batidas de caza o sea tienen que haber estado a la vista en diferentes sitios del imperio romano y se emularon se emularon en una de las escenas de la caza con lo cual se puede decir que tenemos aquí una fecha de 380 y no mucho más tarde y por otra parte tenemos la zona la escena B 11 el personal de esta escena en principio era Nabucodonosor con los 3 jóvenes y entonces por arte de magia casi se impuso un cambio de esta escena y con el mismo personal se ha hecho una escena del Nuevo Testamento los 3 antes dije los 3 jóvenes ahora digo los 3 magos ante errores o sea una escena del Nuevo Testamento y esto ocurrió en diferentes medios más o menos entre 360 y 380 o sea ahí también tendríamos un punto para intentar fijar una cronología que yo que yo diría es una cronología quizás entrada a la segunda mitad del siglo IV y quizás entre 360 y 380 pero sin garantías sobre sobre el lustro exacto en que se hiciera no soy capaz de desde luego no soy capaz de denominar este lustro ya nos das un margen cronológico bastante estrecho bastante estrecho respecto a la pintura quizás Dita ¿puedo añadir una cosa? hombre claro por favor mi compañero dice Dita Coval que en el siglo V ya no existen estas escenas de de los 3 magos delante de no de los 3 magos delante de Herodes si lo que comentabas o sea según él esto es un fenómeno que tiene que haber ocurrido en el siglo IV todavía mi comento purtroppo no no capito la mayor parte de lo que ha sido discutido principalmente en catalano quindi no puedo contribuir con nada en la discussione ma se parliamo en italiano forse si italiano ma no catalano mi scusi no ma in castellano abbiamo parlato dei dipinti no la pittura murale che è una parte anteriore non si sa quando al mosaico ma sui dipinti che hai presentato immagini magnifiche ieri c'è qualche cosa a completare con quello che hanno presentato Antonio Mostalac e Carmen così per tutti bene immagino che avete parlato tra di voi no perché erano le due sedute le due sessione dedicate a decorazione ah Kino Kino Ruizarbulo si buonas tardes soy Joaquin Ruizarbulo della URB io quisiera preguntar perché valliamo aclarando di una vez los temas e tratemos todo conjuntamente me preoccupa che sigamos dividendo il discurso perché questo lo entiendo però il problema è che e si ci ha mostrato anche che esa arquitectura podía essere di un' grandi terma e dice che non funzionano perché non hai un recorrido termal anche lo entendo però non entendo che facen tre praefurnia che stanno nella sala della cúpula nella sala triconca e nella tercera sala con l'abside che ayer nos comentava Pepantor caro due possibilità una esi praefurnia sono di un' terma possibilità a o sono di un espacio calefactato come se estuviéramos en no sé la Germania las glorias meseteñas si si lo sabemos pero las glorias meseteñas son recientes las conozco bien tengo familia en Burgos y en Soria las termas entonces yo creo que este sería el primer aspecto a tratar y volvo insistir sobre el tema de los tres ambientes porque siempre que lo vemos vestíbulo y sala de triconca y aquí tenemos lo digo porque si aclaramos este primer uso creo que iremos avanzando en la buena dirección si no entendemos esta primera fase con todo lo que representa porque esta primera fase pondría en cuestión una hipótesis que a mí me ha llenado de emoción en los últimos años la de Pérez y Remolado sobre todo porque nos daba una nueva línea de salida yo creo que si vamos avanzando entre todos y por fases podremos llegar realmente a una conclusión gracias perdonar en la extensión aquí hay dos palabras pedidas Marta Pepantón es la opción B él comentaba que la opción A era que formase en parte de un conjunto termal la B es que no estuvieran relacionados con una actividad termal pero sí es una manera de significar y de distinguir a ese cuerpo central es decir no es se hacía frío en todo el edificio el hecho de que esas tres habitaciones singulares que forman el cuerpo central se doten de una calefacción yo creo que entraría más en el ámbito de dignificar de significar esas habitaciones y coincido plenamente en que no se puede tratar de unas termas porque no es lógico que entres y para irte a otro tengas que salir al exterior para volver a entrar en las otras o sea no hay comunicación interna eso es evidente por lo tanto yo me decantaría por el hecho de que al tratarse de las principales habitaciones una manera de todavía incrementar esa posición destacada es el hecho de que se las dote de calefacción sí claro la hipótesis también como sala de representación no se puede abandonar en todas las opciones la única el único planteamiento lógico de la sala central es que tenga un carácter representativo en cualquier opción porque si no no entiendo cómo puede tener otro uso ni residencial ni mucho menos funerario no son salas calefactadas esto vaya coincido contigo Pepa Antón me parece que es normal a ver Ángel y Marta solo añadir una cuestión a la pregunta que acabas de hacer que queda también con una cripta bajo la instalación termal quiero decir porque está debajo es decir que eso añade un elemento más es decir sí pero hay una cripta todavía debajo es decir no digo que sea nada pero que lo arrojo también que se yo digo le faltaba colocar la cripta nada más sí Marta Marta también adelante adelante Per mi aquí n'hi ha quatre de la prefúrnia o sigui hi ha el quart que correspon a la zona aquella diguem retrencajada no on hi ha la sala quadri quadriforme ai quadriforme perdó cruciforme que bueno és molt més difícil d'entendre està a una alçada molt més gran fa molt difícil d'entendre el tema de la circulació però si Theodor Haushil va identificar allí unes restes de maons que diu que li semblen iguals que les altres que els altres per a fúrnia jo penso que és ben possible que tingués raó el que passa és que devien ser unes restes molt minces i segurament aquí hi ha un error i deu haver un error de reconstrucció el que sigui però a mi el que em lliga molt és que amb les quatre sales de representació principals que hi ha aquí que són la sala oxidada la sala circular la sala tetralovulada i la sala cruciforme són quatre típiques sales de representació de l'arquitectura tardorromana aristocràtica i que siguin calafectades com a mínim en el primer projecte perquè després a la millor això no s'arriba a realitzar però que primer estiguin projectades com a sales calafectades això lliga perfectament amb la tradició de l'arquitectura de les grans viles d'aquesta època de les viles aristocràtiques d'aquesta època n'hi ha piles d'exemples de les grans de les importants i per tant reafirma perfectament el caràcter d'aquestes sales són sales de recepció sales de 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 la sala com ens ha explicat molt bé avui la darrera intervenció la sala circular és una sala en connexió amb la tetraconca és el vestíbul cap al menjador és claríssim i l'altra la 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 del costat la abcidada és la típica sala abcidada que hi ha en totes les viles de gran prestigi d'aquesta època que normalment són les sales de recepció diguéssim més de tipus públic i després hi ha la cruciforme que clar la cruciforme l'única que la reconeix i la discuteix és Beate Brühlman però sembla que ha tingut poc ressò jo penso que l'estudi de la Beate Brühlman és per mi clau molt ben fet Armand ho due domande da fare alcune persone mentre mangiavano dicevano non so se per il vino o per un'altra ragione dicevano queste persone che questo acid non corrisponde col muro cioè il muro si taglia poi arriva l'asside e si riprende il muro domando se questo è vero o no perché io l'ho sentito soltanto seconda domanda ci sono altri esempi di prefurnia in altri palazzi dell'epoca sia funerari sia di rappresentazione perché questo elemento non è apparso per niente quando si discutevano i monumenti in tutto il resto dell'impero insomma io non ho sentito non so se voi avete Corold Arbaid avete notizia di altri prefurnia in altri palazzi forse il professore Roberto può rispondere che conosce molto bene i palazzi imperiali non ho sentito la pregunta che fu in italiano no? osea mi 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 pregunta è a ver se questi prefurnia che encontramos qui ti hanno palazzi in altri edifici perché durante la discussion questo tema non si non si ha toccato il professore Profesor Baita, Cristina, profesor Roberto. Dito Corre, tengo que cambiar el castellano, Dito Corre acaba de decir que efectivamente hay bastantes casos más y que hay una lista hecha por Beate Brühlmann donde ya hace este elenco de ejemplos de esta manera de construir. En España, sí, sí, para España. En Villas. Humberto Roberto, voy a añadirle cualquier cosa de Pío. ¿No? Cristina, Cristina Godoy. Sí, yo solamente quiero aportar un ejemplo, un ejemplo claro que es el aula palatina de Tréveris. Que está calefactada y que es una de las joyas de la edilicia de poder de la época constantiniana. Ese sería el ejemplo, yo creo, más directo. Creo que podemos entrar en un tema muy importante, la propiedad, la función y el uso. Me parece que uno de los caballos más fuertes que tenemos aquí, si es el mausoleo, si es villa, si es el aula de representación, si es un elemento militar, también con la representación de los mosaicos, si son personajes aristocráticos, si es la función de esta parte central de Sanseglias. Entonces, si me parece, podemos abrir el debate sobre esta cuestión importantísima. ¿Quién quiere la palabra? Emilio. Yo quisiera, para evitar que nos metamos todavía más en un mundo de confusión, clarificar cuál es esta cuarta habitación calefactada. Marta, ¿cuál sería esta cuarta habitación calefactada? ¿Has hablado? Es decir, el agujerito que se ve allí al fondo. Eso es un error, es el único error que hemos podido comentar de las restauraciones del DAI, que costumbra ser muy rigurosa. En ese punto de allí, lo hemos estado mirando, quedan cuatro fragmentos minúsculos de ladrillo, probablemente correspondientes a un arco de descarga, porque encima tendría una ventana, y como el DAI venía, dirigía, pero después se quedaba la gente del pueblo y completaba los trabajos, pues allí se les fue la mano y como venían ya haciendo praefurnia, eso también lo convirtieron en un praefurnia. Pero si os fijáis por la cota, eso significa que si es un praefurnium y el pavimento tiene que ir por encima del orificio, bueno, el pavimento prácticamente llegaría a la altura de la cúpula. ¿No puede ser una reconstrucción o un error de que lo pusieran más arriba cuando en realidad tendría que ir más abajo? Bueno, si cometes un error ya lo puedes cometer donde quieras, pero lo que queda originalmente eran tres fragmentos de ladrillo, a partir del cual se reconstruyó un praefurnio siguiendo una mica la tónica. Pero si os fijáis, esta es la parte superior de los tres que tenemos documentados, esta es la parte superior. Si prolongamos el pavimento, resulta que el pavimento del conjunto sube muy considerablemente. Pero es un error explicable porque no estaban siempre dirigiendo los trabajos de restauración. Es como los trabajos de restauración de la cúpula que comentaban, que venía Hawkins, hacía las partes más comprometidas, pero a la vez formaba un grupo de personas especializadas que eran las que daban continuidad a los trabajos. Por ejemplo, las reconstrucciones de los muros que nos faltan, en esas reconstrucciones, en las fotografías, se ve perfectamente. Es más, algunos de los que están allí son de Constantí y los conozco. Con Luis Papiol, que tuvo un papel fundamental y que además de restaurar, dibujó y participó intensamente en las excavaciones. Que se cometieron un error, pero es un error afortunadamente fácil de detectar, porque simplemente proyectas el pavimento y te das cuenta que si proyectas este pavimento no habría nada visible, ni los baños, ni el atrio, ni los baños meridionales, porque por cota el pavimento les pasaría por encima a todos. Yo no sé si fue un error o que pasó, realmente no se corresponde con el resto. No, vamos a decir, gracias. Gracias, pues, de acuerdo. Pero yo lo que sí que quería llamar la atención es en la sala cruciforme que describe Beate Brühlmann. ¿Qué me parece? ¿Qué es la sala cuadriforme? ¿Cruciforme? ¿Qué es la sala cruciforme? ¿Pero no te has leído lo de la Brühlmann? No, no me lo he leído, por eso me entran estas dudas sobre los cruciformes. Pues, conviene leerlo porque es, ya te digo, clave para entenderlo. Es un artículo fundamental hoy en día, ¿no? Marca y Pepa, en el caso, esto, digamos, como es una acusión muy concreta a propósito de este artículo, pero casi casi yo propondría que vayamos a discutir ya, solo tenemos, bueno, tres cuartos de hora escasos, entonces, para ver, por ejemplo, hipótesis mausoleo, discutamos hipótesis mausoleo, por ejemplo, hipótesis villa hasta época tardía, es decir, la función, la propiedad, cuando se usa un edificio previamente construido y se decora, es decir, me parece que es un punto clave en los cuales, pues, si podemos poner un poco de orden en nuestras mentes iría muy bien. Parece que vayamos a la función. Ah, Emilio Marín, sí, scusami, scusami, scusami. Una piccola aggiunta, poco prima nella lezione sua Brant ha molto parlato su vestibolo e carattere di vestibolo, e ha parlato questa cupelbau come vestibolo al tetraconco, ecco, se io ho ben seguito. Poi, sono stato chiesto poco prima perché io non ho parlato del vestibolo del palazzo di Diocleziano, allora desidero fare una piccola aggiunta. Non ho parlato perché dovevo fare un po' sommario di quello che è scritto, quindi ho saltato questo paragrafo sul vestibolo, e poi secondo me la principale è che l'originale cupola del vestibolo nel palazzo di Diocleziano non è conservata. Secondo alcune, è una fotografia ma che è quasi non comprensibile, erano tracce del mosaico su questa cupola originaria. Allora, volevo soltanto leggere queste due o tre frasi quanto riguarda peristilio, perché capirete per quale motivo leggo questo che prima ho saltato. Quindi, il vestibolo, che è, se ricordate, quella pianta che proponevo, è un edificio tra il peristilio e queste come sono interpretate aule dell'appartamento di Diocleziano. E quindi, è tra le due. Quindi, il peristilio che si trova accanto allo monumentale edificio imperiale, che sarebbe diventato cattedrale, che finisce verso la parte meridionale, verso il mare, dove il vestibolo, una costruzione a pianta quadrata, con l'interno a croce al piano terra e circolare al piano superiore, originalmente coperta da una grande cupola dotata da un mosaico, che con un protiro porta alle presunte stanze imperiali. Quattro colonne portano un frontone triangolare e un arcivolto, che significa che le due colonne centrali sorreggono l'arco. Già questa soluzione architettonica del protiro, in un gran misura, è legata alla tematica funeraria. Sono noti esempi di costruzioni sepolcrali nella forma di protiro. In tali costruzioni erano posati i sarcofagi. E tale protiro è rappresentato anche su alcuni monumenti sepolcrali. Quindi, ecco, volevo leggere questo come un'aggiunta a quello che ho detto prima. Se si concentriamo soltanto su questa descrizione, se non teniamo quella opinione quasi generale che l'attuale cattedrale è il mausoleo, uno potrebbe pensare che dopo questo vestibolo, dove arriveremo, lì sarebbe una zona semplice. Tutte evidenze e diversamente. Ecco, una certa coerenza in spiegare l'insieme. Ecco una piccola aggiunta. Grazie. Grazie. Ovviamente, entriamo già un po' alla interpretazione di questa parte centrale nell'epoca tardoromana di Senseglies. Quello che si è parlato molto dall'epoca di Helmut Islung è la possibilità di mausoleo. Qui qualcuno è di sì, qualcuno è di no. Allora io vorrei, se possiamo arrivare a qualche conclusione di questo uso pensato, attribuito al corpo centrale di Senseglies. Abbiamo qualche idea più chiara su questo? L'ultimo intervento, ad esempio, Olof Brandt diceva di no, che per lui non è un mausoleo. Sembrava che in questi giorni forse si parlava abbastanza di mausoleo. Dite? Ora una domanda a lei. Anche il vestibolo del palazzo di Eucleziano aveva quattro nicchie sul diagonale, sì o no? La forma è così, estremamente simile con il vestibolo di Senseglies. D'accordo, questo è importante. Grazie. Allora, forse, non so, i difensori sono partidari dell'idea di mausoleo. Posso fare qualche conclusione, qualche idea finale, così, per avere in testa? A me ha llegato il microfono, io di mausoleo non iba a parlare. Ah, sì, sì, no, no, tu eres militar. Io era militar, però vamos, non so se mi tocca todavía. Ah, bueno, no, también, también, evidentemente. E vamos a parlare delle funzioni. Io ponia sobre la mesa il mausoleo. Però, anche, evidentemente, la funzione militar è una delle... Per questo stavatevi voi due, per poter darnos luce sobre l'ambiente militar del momento. Que se nos va il ave. Eh? Que se nos va il ave, lodo, e non possiamo. Por eso non... Bueno, nada, io... Dos cuestioni... Bueno, lo de... È una cosa molto puntual respecto a la toponimia che antes ha salito. Il Quentunquele di Portugal, in realtà, è a Torre del Cornelio, hasta il siglo XVIII, quando i illustrati deciden rebautizarlo. Entón, apparece come Quentunquele o Quentuncoeli, de Cornelio. E lo de Pretorio è perché, come è una torre, vamos, se conserva una parte, che è una torre, pues, claro, coincide. Però, oggi in dia, già si hanno realizzato excavazioni e si hanno comprobato che è una villa romana che si extiende hacia i os lados e si ha sobrevivido una parte. Eso, per lo della toponimia di antes, che si è passato. È molto significativo lo di Cornelio. Se ha ido Oriol, che io credo che le gustaria anche lo di Cornelio. Però, bueno. Io, desde luevo, vamos, io credo che dopo la intervenzione unicamente, a me resulta molto difficile la hipòtesi de lo militar. O sea, io, desde il principio, leì tuo articolo, evidentemente, e a me... Eh, bueno, vostro articolo, perdona, claro, lo personalizo perché a ella non la conocía, perdona. E mi resulta molto difficile asumirlo de lo militar. Primero, perché sono modelos che non existen, realmente. Non hai nada con lo che compararlo di finali del IV o del V. Estamos comparandolo con campamentos del siglo II e le correlazioni tipologiche solo valen quando lo facemos con lo más próximo possibile, perché, se no, cualquier planta central è il Panteone e, claro, non è lo stesso. Una planta del siglo IV che una planta del siglo II, evidentemente. Entón, non existen modelos con lo che compararlo. Non existen asentamientos militares, come abbiamo visto, che siano differenti a lo che abbiamo visto nel siglo IV. E, bueno, non so se sta per aquí todavía, Silvan, o se ha ido... Ah, 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 ah. Bueno, già abbiamo visto dove stanno asentati, stanno asentati in le città, le barracone che abbiamo visto, stanno asentati nel entorno. Non hai campamentos dignos de tal nome perché ha desaparecido esa separazione entre lo militar e lo civil. Estanno asentati in le città. E, poi, sta la question di quines sono questi ejércitos. Sono i mesmos che nel siglo II? No. Non tiene nada che ver. Por lo tanto, il problema della tipologia va ya por delante. Io non vou entrar nel tema della construzione. Quanto tempo tarda in construir, in fraguare il mortero di esso e quanto tempo tiene estereo per facerlo, decorarlo, etc. Bueno, già prefiero non entrar, che io sto dicendo bastante. Però, evidentemente, non falta una question. Ante qualche yacimento tenemos que distinguir una parte la arquitectura e outra parte el contexto. Non hai nada militar nel contexto. Por lo tanto, se los modelos arquitectónicos non funcionan perché stiamo comparandolo con cose che non existían e lo che nos podría salvar è il registro e non abbiamo nada militar, poi è evidente che abbiamo seriasi dubbi. E una question respecto al stronghold, es decir, la supuesta cripta, bueno, la cripta que podría ser supuestamente una caja fuerte, las cajas fuertes solo existen en los campamentos británicos y normalmente y normalmente en los campamentos en los castellos, es decir, auxiliares y en el siglo II. Ya. Non hai más ni en el limes germánico ni en ningún otro sitio del imperio. Es una costumbre británica específica que ni siquiera es tomada fuera de Britania y por supuesto fuera de ese contexto cronológico, en ningún otro sitio. Es una peculiaridad del ejército británico. Por lo tanto, a mí me cuesta mucho asumirlo. Yo creo que hay muchos de los, o sea, de vuestro análisis, yo creo que hay muchos elementos enormemente valiosos, es decir, replantear toda la cuestión arquitectónica a mí me parece que es muy valiente, sobre todo teniendo en cuenta pues lo que vosotros mismos habéis explicado también de las investigaciones alemanas, es decir, ya a través del análisis de la construcción creo que sois muy valientes y luego la cronología a mí me parece muy interesante todo el análisis de la cerámica. Y en el fondo yo creo que lo que llegáis es a un punto de decir esto es algo que es tan extraño que tiene todo aspecto de ser foráneo. Yo creo que el punto de buscar al ejército era porque tenía pinta de que no tenía nada que ver con el resto. Seguramente es algo que tiene unas raíces de fuera, pero desde luego a mí no me parecen militares. Yo, vamos, por lo que ayer comentabas además, diciendo solo que opinara Morillo que no te escuché, me lo comentaron luego porque estaba fuera, pues yo creo que por ahí iría un poco la cuestión. Sylvain Janier, forse hay algo que añadir de este mundo militar porque eran los dos interventos para situar un poco en el mundo militar. Sí? Sí? Bien. La situación sea, o sea, es seguramente diversa en el norte de la Francia, pero lo que me estupide es que se el centro fue un centro militario muy importante con muchas campañas para hacer como el comienzo asterios, una decinaia de milio de uomini que a veces debieron estacionar aquí al menos por invernos próximos. Sí que se mancan los magas de los o sea, por lo que tienen las respuestas pero 10 milio de uomini son 30 ton de granaio al día . A día también necesitamos 5.000 o 6.000 bestias para transportar todo esto que el esercito ha bisogno dove son sistemati aquí y y cavalli y mulles si devono también dar cibo para encontrar cibo agua y otros entonces un centro de poder militario debe organizarlo al menos no con magazzini al posto pero a una distancia de 4 o 5 kilómetros en que se puede hacer transferimiento de todo que serve para l'esercito entonces es un dibattito muy local y yo soy muy estero a este dibattito que me interesa mucho pero no no la posibilidad de dar una risposta ferma pero dal punto de vista militare que bisognerebbe avere un po' más de informaciones del punto de vista archeologico de todos los edificios con ellos o an ellos que normalmente debemos encontrar intorno al centro militar del punto de vista de digamos de los paraleses del centro de comando y no tenemos tantos bajo el control del camarada Humberto Roberto pero por ejemplo para el comercio italiano no tenemos un edificio preciso que sea collegado con lui forse para el comercio de dos germane hay tracce de un edificio trovado nelle vecchie scave de Hatt a Strasburgo poi scoperte de nuevo de recente de Dominique Vaton y también publicado pero son tres o cuatro pezzi de muro y no se puede hacer un parallelo con el splendido monumento y congiunto de Saint-Sélez para mí es un poco difícil de tener una respuesta ferma en este punto pero propongo algunas reflexiones sobre el ambiente militar en general en el que se puede sistemar un centro militar con una potencia bastante grande aquí aquí no rosa el bolo si yo volvería a insistir otra vez en la necesidad de que las respuestas que busquemos tengan en cuenta todos los argumentos a responder siempre nos va a quedar alguno sin terminar pero ese creo yo que puede ser la línea veamos antes cuando hemos comentado el tema de los tres para efurnia opción b se trata de una gran mansión por supuesto ahora que curioso quien diseña esta gran mansión preparada para un clima duro en una ciudad conocida como la ciudad donde la primavera es eterna yo cuando explico el yacimiento eso ya me crea un primer problema pero que también puede ser interesante un comes que llega un praeses que llega no sé de donde y que encarga una obra así por pensar una hipótesis de un gran personaje local que bueno puede haber una persona muy friolera pero ya nos plantea ese primer problema esta tipología en tarragona de tipo de edificio calefactado es excepcional bueno cuestión segundo estamos delante de una gran mansión está claro que estamos delante de un espacio de representación tal como se nos ha presentado y con dificultad en mi opinión personal para esa identificación como mausoleo pero dispuesto a escuchar más argumentos a favor necesitamos también y añado aquí un punto que los especialistas cuando lleguen a conclusiones definitorias tipológicamente hagan una propuesta funcional es decir si llegamos a la conclusión de que las cuatro escenas son femeninas yo necesito saber como amante de la antigüedad que representan esas cuatro escenas femeninas solamente quedarme con tipológicamente yo veo esto eso es imposible de asumir para los que después tenemos que explicar los yacimientos y explicar a nuestros alumnos creo que ese esfuerzo solo lo pueden hacer los especialistas y deben hacerlo no pueden quedarse ahí y vuelvo al inicio de todo yo he explicado sencilles como el mausoleo de constante seguía me parecía una idea maravillosa y lo seguía rajatabla escuché aquí al profesor Arce diciéndolos esto no funciona por esto por esto y por esto y también me lo creí porque los argumentos eran fantásticos solamente había un pequeño problema cuando él proponía que no era un mausoleo imperial sino que era la tumba de un gran personaje local cristianizado yo le pregunté pero hombre si es un personaje local un honesto un personaje importante que sea cristianizado y nos explica toda su carrera y por qué hace esta construcción en su vila en lugar de invertir en la Santa Jerusalén o en la tumba de los mártires en la necrópolis y ahí no me contestó y yo ya me quedé con esa frustración pero es probable que haya otros ejemplos y eso nos permitiría asumir la opción B ese gran personaje local que es el que hace esa reforma a estas ensayas y yendo a la opción militar a ver yo lo que he valorado sobre todo en el trabajo de Peri Cerremolat ha sido el conocimiento del contexto global de Tarragón cuando ayer Pepantón nos hablaba de la cercanía del puerto nos hablaba de las evidencias que tenemos estratigráficas en la ciudad tenemos una ciudad que está en una especie de caída libre Macías que lo tenemos aquí también hizo un artículo hace años utilizando hablaba de una ruralización del espacio urbano para hablarnos de cómo es Tarragona lo que había sido la ciudad altoimperial en el siglo IV las evidencias que tenemos estratigráficas en cambio después ayer la doctora Las Heras nos hablaba de todo este puerto donde llegan toneladas y toneladas de materiales es decir yo aquí creo que no habría que seguir la idea militar como la idea de que tenemos aquí un pretorium especial no vamos a ver aquí estamos delante de un castellum una villa tardorromana si no todas son castela es el nombre que por lo demás en las cartas de consencio tenía la propiedad de Lérida a donde iban los originarios de toda la discusión y este castellum yo creo que se podría defender que en esa situación que se nos ha explicado de la política militar del estado romano a lo largo del siglo V es ocupado por bueno por un comes por un praeses que decide no situarse en ciudad sino buscar adecuar ese espacio preexistente dentro de unas tropas que evidentemente no están formadas a lo largo de los campos del entorno sino que están diseminadas por el entorno todos esos almacenes todos esas donde están esos suministros están en el puerto están allí a poca distancia yo creo que habría que valorar esta ocupación dispersa perdón me he extendido mucho bien no sé bueno tú has hablado de un propietario local uno de los problemas pienso que tiene sencillas es ¿quién era el propietario? yo no sé personalmente no me inclino por un aristócrata local yo pienso incluso y lo dejo sobre la mesa en un propietario de la familia imperial que podía ser algo de la res privata imperial pensando que aquí hay un sarcófago también del siglo de hacia el 400 es decir de la cronología en la que estamos moviendo de un primikerius domesticorum siempre me he preguntado ¿qué hace aquí un primikerius domesticorum? sí podría ser sencillas una propiedad de tipo imperial no un palacio como los que nos ha presentado hoy el profesor Humberto Roberto sino una propiedad de las muchas que tenía el emperador por todos los confines del imperio pero bueno a lo mejor esto queda para mañana y había más palabras pedidas pero para decir propietario local y claro para un emperador pues mira se le pone la calefacción porque es todavía abundar en la presencia de lo mejor con un cierto esnovismo evidentemente por tanto decir propietario local a mí me he empezado a pensar todo lo otro pero bueno son elementos para tener en cuenta evidentemente y una cosa que me parece importante aunque no sea digamos el constructor del lugar pues Asterio pero que nos hayáis puesto el nombre de Asterio dentro de la historia de Sensellas parece que es interesante que pudiera ocupar este lugar yo creo que es vaya una novedad que nosotros nos pusisteis y lo del puerto lo del puerto y el comercio que nos habéis demostrado y también con Adalas Heras esta importancia del momento culminante de Sensellas cómo funciona el puerto cómo llega todo cómo llega cerámica africana a montones cómo llegan también los sarcófagos importados manufacturados de la propia Cartago es decir hay un movimiento realmente impresionante en Tarragona en este momento es decir el contexto del lugar es floreciente no es ningún momento de abandono ni de decadencia ni mucho menos bueno perdonad son las reflexiones que ah que pantón consencio habla de un es que hay uno que funciona mejor el negro funciona mejor que el plateado esto desde aquí arriba ya lo voy bien afortunadamente para el caso de Tarracón o para el caso del conjunto de Hispania donde no dudo que la situación de los ejércitos regulares o de los ejércitos limitados tuvieran una situación digamos deplorable en comparación con momentos autoimperiales la carta de consención nos habla de la existencia de un edificio que es el praetorium es decir tenemos un elemento que viene definido por este por este nombre un lugar absolutamente necesario para poder llevar a término el planteamiento que en este momento creemos que se sigue a la hora de programar estas campañas militares no es que haya un establecimiento estático permanente sino que pensamos nosotros el emperador o quien sea toma la decisión de tirar adelante una campaña militar concreta de mayor o de menor envergadura escoge a un local de prestigio que le pueda hacer este papel esta persona asume la responsabilidad de preparar la preparación de una campaña tú lo sabes muy bien es muy compleja en este caso incluso en la campaña de Asterios estaba previsto que el comes africae bonifacio participara pero a última hora por disquegancias no participó pero que supone todo una organización muy compleja porque aunque metas aquí en Tarraco 16 mil personas probablemente no te diré que dupliques la población local pero casi casi no puedes esperar que esta gente llegue y coma tienes que prever de donde te vendrá la comida donde la comprarás entonces todo no digamos que empezó pero en la tesis al analizar las ánforas la única conclusión significativa es que en época autoimperial 6% 7% 8% mediados del siglo V 35% 37% 40% y no de procedencia tarragonense como en época autoimperial sino un cuarto proveniente de Siria Antioquía y Palestina un cuarto procedente de la Bética y de Lusitania y un 50% procedente del norte de África ¿a qué viene este incremento desmesurado? ¿a qué comen más los de Tarragona? ¿a qué ha habido un aumento de homeográfico excepcional? no yo creo que no pensamos que no es la consecuencia de la previsión de que tendrás a un contingente externo que deberás alimentar pero no solo alimentar tendrás que preparar tendrás que buscarle un alojamiento y en un contexto muy particular son ejércitos con un componente arriano muy importante Tarragona Tárraco es la capital de la provincia y de Hispania in pectore y de la diócesis porque no existe nada más por lo tanto no podemos pensar que aquí llegaran ejércitos de forma descontrolada se asentaran en vilas abandonadas o se metieran en el interior de la ciudad cosa que evidentemente no compartimos de ninguna de las maneras eran necesarios estos espacios si no es en Selles tenemos un problema un problema general a partir de la creación de los ejércitos cometatenses en una frontera son fáciles de identificar porque coinciden con la frontera pero cuando tú creas un ejército comitatense está escrito una ciudad y lo formarás y lo desarrollarás en función de la estrategia general y de las necesidades y de los conflictos en el momento que decides que Tárraco va a ser sede en principio de un ejército no sabes que después vendrán más pero en principio de uno necesitas un poco de organización recuerdo que a 500 metros de Senses tenemos un acueducto para traer agua para alimentar a todas esas mulas esos caballos y esas personas y en cuanto a la ubicación de los magazzini la conexión puertos en Selles es directa y además es que está generando un urbanismo que está siguiendo esta ruta pensamos que en el futuro tenemos la esperanza de que en alguna otra ciudad que haya ejercido ese rol no hablo de campamentos avanzada no hablo de campamentos nocturnos no hablo de lugares de aprovisionamiento hablo de bases de operaciones ¿cómo sería la base de operaciones de los ejércitos romanos durante la conquista en época republicana? pues un dato el único periodo en que las ánforas experimentan un aumento es en época republicana necesitamos una arquitectura si no es en Selles pensamos que sí lo veremos pero necesitamos una arquitectura relacionada con estos es muy romano de crear una arquitectura en función de necesidades en el momento que aparecen ejércitos comitatenses necesitas espacios donde acogerlos no pero si si pusiera ser res privata imperial podían perfectamente usarse en Selles que ya estaba construido bueno es una perdón antes Marichel estaba pedido la palabra Macías José María Macías después después tú o bueno es que yo desde aquí Albert Rivera también yo veo las manos levantadas e intento seguir un orden entonces antes de Albert Rivera estaba José María Macías Gracias solo observaciones primero ¿cómo analizar el emplazamiento rural de Senses sin tener en cuenta lo que sucede en la monumentalización de algunos asentamientos urbanos de la vía de Italia en Hispania que sucede con la villa de Pared Delgada que también se reutiliza espiritualmente en época alto medieval en la reconquista que sucede con la reciente villa de los hospitales o con la villa del Romeral o sea podemos entender también este fenómeno urbanístico más allá de la propiedad como un tema de revitalización de la vía que permite el acceso a la conexión de Tardaco con el interior este es un aspecto segundo el tema Praetorium que es un concepto ambivalente que no voy a hablar pero epigráficamente conocemos la existencia en Tardaco de un Praetorium Consularium de épocas anteriores después yo no sé nada de ejércitos ni de tropas ni cuántos son si tienen que estar todos juntos o se pueden partir esto no lo sé lo que sí tengo claro es que siempre partimos del apriorismo de que la transformación urbanística de las dos hectáreas del recinto de culto o de las cuatro hectáreas del foro provincial o de las cinco o seis hectáreas del circo que se produce en el primer cuarto del siglo V siempre hemos defendido que esta transformación obedeció a parámetros residenciales privados domésticos traslado de la población a zonas superiores pero por qué no nos podemos plantear hipotéticamente supongo que al ver algo continuará de que quizás obedece a transformación de instalación de parte de estas tropas de estos tercios españoles como decimos ayer por la noche de que se instalan dentro de la ciudad cerca del pratorium del siglo III también cerca de los sistemas de habituallamiento esto quizás nos permitiría entender también la composición de los basureros ceramológicos anfóricos de Vila Roma el claustra la antigua Santa Tecla siempre hemos pensado en ocupación doméstica de la antigua sede del Conquilium estamos en una época de urgencias qué mejor sitio que diez doce hectáreas en la parte alta de la ciudad como zona de acampamiento parcial temporal espontáneo necesario de unas tropas que supongo que están de paso no lo sé este es mi planteamiento gracias habla primero Albert porque parece que es un tema relacionado y después Merichell y después Ángel bueno hola y adiós porque nos tenemos que ir Ángel y yo bueno simplemente Macías me ha chafado la cuestión que es plantear preguntar más que nada si habéis pensado que el gran anfiteatro y el gran circo que tenéis aquí no se pudo usar como acantonamiento provisional además lo digo un poco porque en Valencia desde hace ya años pensamos que el circo romano a partir de mediados del siglo VI esto es otra época otra coyuntura también muy curiosa pues pensamos que la ocupación que se ha detectado desde mitad del siglo VI al principio del siglo VII es una ocupación militar eso ya no hay debate en eso ahora debatimos si son visigodos o bizantinos esa es otra historia pero que bueno y hay miles de ejemplos de los anfiteatros usados como recintos fortificados refugio militar y los circos también porque encima están en los perímetros de las ciudades y sirven bueno en el caso vuestro también pueden servir como el primer punto de defensa de la ciudad simplemente era esto Merichel Merichel te lo cede Merichel tú cedes a Pepantón porque es que tenemos muy poco tiempo y hay dos palabras más pedidas muy rápido el contexto del siglo VI es otro Tárraco es la capital de la provincia es la capital de facto de Hispania y no podía tener ni en el anfiteatro ni en el circo estacionadas tropas porque además sabemos a través de lo que nos contó Ada que es una ciudad dinámica donde vive gente y la peor penalización que le puedes hacer a una ciudad amiga es colocarle los ejércitos no solo dentro sino en la parte alta en la parte de representación más destacable de la ciudad o sea que lo veo realmente complicado en este contexto del siglo V lo que pase después no lo sé pero en este contexto yo solo solo quería poner el acento en el enorme valor simbólico que parece traslucir Sansellas a través de su programa decorativo de su monumentalidad y claro la referencia a Asterio es como el iniciador por sus vínculos con las élites locales por su interacción con las aristocracias de todo el territorio pero claro él es uno de muchos y esto en relación con el valor simbólico que tiene Sansellas claro vinieron muchos generales romanos a desempeñar una labor que en ningún caso era puntual de dos años y basta desmontamos y nos vamos sino que el valor simbólico de estamos aquí y no nos vamos a marchar esto también se ve a través de todos los generales que van llegando la relación con el obispo claro es todo como cargado de un valor simbólico que creo que cualquier interpretación sobre Sansellas debe contemplar también es decir Tárraco es la ciudad que enarbola la bandera del imperio romano hasta las puertas hasta las vísperas de la entrada de Eurico en Tarragona es decir Huincentius están en el año 472 diciendo a los provinciales cómo se tienen que comportar y el obispo exactamente lo mismo 472 es decir que la ciudad de Tárraco está reivindicando esta romanidad que reivindicó desde el principio de la conquista romana es decir que en ningún caso se debe de relacionar únicamente con un personaje que creemos que sería un poco el instigador de esta bandera pero que llegaría a desarrollarse durante todo el siglo V también simplemente esto no Asterio haría los mosaicos este es el problema en respuesta a Macías simplemente este es muy poco que en este tantón y hay la palabra completamente de acuerdo con lo que acabas de decir tres palabras pero fíjate si lo que acabas de decir de Sencelles lo cambias y le pones la palabra Tárraco vale exactamente lo mismo claro pero también está el poder romano que está en Tárraco es decir o sea no se va al campo o sea si no tiene necesidad está el poder romano es decir todo lo que habéis comentado de la importancia que tiene Tárraco que es la puerta claramente de Roma que sigue siendo la provincia fiel etcétera etcétera eso funciona claramente en los dos sentidos que lleguen ánforas y que lleguen productos es una cosa claramente si hay ejércitos que abastecer o tropas que abastecer tienen que llegar y lo que no vemos pues solo estamos viendo una pequeña parte estamos viendo falta todo lo que no viene en envases canónicos por así decirlo y de mayor calidad pero el problema es que nos encontramos con lo del pretorio es decir yo creo que os ciega un poco la palabra pretorio vamos me da la sensación pretorio significa literalmente sede de poder sede del que ejerce el poder es decir y es una palabra polisémica que conocemos al menos cuatro o cinco significados desde época republicana hasta el siglo V es decir es que el pretorio por definición es la casa del comandante de hecho Alexandra nos ha puesto un lugar que se llama pretorio y vamos no creo que en Cerdeña anden por allí muchos militares sueltos quiero decir en aquel momento claro claro pero es la sede de poder de hecho en los campamentos canónicos altoimperiales pretorio no es el cuartel general es la casa del comandante es decir allí donde está el comandante está el pretorio quiero decir y planteamos ¿qué hay en Tárraco a partir de que se a partir del siglo III? es decir sigue estando la organización provincial sigue estando el palacio de los gobernadores sigue estando toda la estructura previa lo cual no es necesario construir necesaria un pretorio sino que hay un pretorio que no me cabe duda que lo aloje etcétera etcétera pero en cualquier caso un pretorio no es un oscastra claramente y lo que vosotros estáis hablando de un campamento son unos castra claramente o un castellum me da lo mismo y un pretorio es otra cosa es donde está la sede de poder de hecho es una palabra tan polisémica que se utiliza tanto para las guarniciones republicanas todo aquel sitio donde está el que tiene el poder militar se suele llamar pretorio pero claramente también el palacio del gobernador puede ser el pretorio y no es necesario construir uno nuevo quiero decir y evidentemente que van llegando muchos ejércitos pero los siguientes no saben que los anteriores quiero decir que el que lo construye por primera vez no piensa en una continuidad seguramente pero en todo caso ya hay una estructura física previa para que eso lo dé y sobre todo lo que habría que buscar entonces es donde están estas tropas quiero decir si no están evidentemente no es así aparte ya de lo que tarda en construirlo pero que una cosa no quita la otra pueden llegar muchísimos productos puede llegar el ejército pero la sede del poder sigue siendo el pretorio y nada mejor que el pretorio de la capital de la provincia que encima es la que tiene el puerto y está en conexión con Roma para funcionar como sede de poder quiero decir lo cual no quiere decir que tenga que tener las tropas allí metidas o que tenga que tener un edificio para las tropas dentro como los campamentos altoimperiales es otra cosa ahí se ha roto por eso hemos vuelto al mundo republicano en algún sentido donde esa gran estructura altoimperial militar se ha deshecho ya no funciona igual entonces ahora tienen que buscar soluciones como en época republicana ¿dónde están alojados los soldados aquí cuando están en época republicana? Ángel vais a perder el ave que está al verde ya sí que vais a perder el ave bueno una última solo pensar que las ánforas y los avituallamientos llegan al puerto que desde el puerto lo tienes que subir a la parte alta de Tarragona para alimentar unos soldados que luego tendrán que bajar para coger la vía para irse hay que buscar la ubicación y lo que comentaba Josep María de los vertederos de la parte alta es hay que buscar dos palabras y son más de las seis Pepantón la Gemma fa Gemma García Linares una cosa muy breve y después Mónica Borrell y ya cerramos porque ya nos han dado las seis nos han dado las seis bueno en primer lugar pedir disculpas porque mi conocimiento de Sensellas es muy mínimo y muy básico pero sí que desde la experiencia de la arqueología cristiana y desde la experiencia en la excavación de iglesias y monumentos funerarios y todo este tipo de tipologías creo que no nos podemos tomar a la ligera la existencia de cripta o no cripta y tendríamos que hacer un esfuerzo de una arqueología de la arquitectura y una arqueología estatigráfica para ver realmente el funcionamiento en el mismo momento del praifurnia o no praifurnia y de la cripta y a mí ayer sí que hubo una cosa que creo que no puedo comprar que es que la estancia de al lado sea una iglesia para mi entender si consideramos esta aula de representación tan grande yo la iglesia la encuentro pequeña pequeña y además por alusiones que hemos tenido delante a la comida yo allí en el ábside nada una ojeada creo que Armán ha planteado una pregunta muy buena que no ha sido respondida ¿qué pasa con aquellos muros? aquellas fases aquella pieza tan grande y aquella ábside que parece que es completamente posterior pero ya sé que no se puede responder pero creo que tenemos que volver a replantearnos el aspecto funerario no lo sé pero sí que la cripta a mí me me interesa sí es realmente un problema tenemos para ir pensando pero ahora tenemos que ir cerrando y yo le pediría a Mónica Borrell que nos hiciera la sesión última las últimas palabras de este debate por favor no abundaré en el debate que no es mi papel aquí sí que para recoger un poco el fruto de lo que se está planteando y que de hecho ya se está avanzando mucho de lo que puede ser el debate más conclusivo del día de mañana yo creo que sé que lo que hemos ido viendo estos dos días y ahora en el debate es la necesidad de esta visión global del yacimiento ya no de la parte constructiva de representación ya no de la parte monumental sino del yacimiento y como habéis comentado de su contexto no se puede mirar de forma de forma aislada yo creo que Sansellas bueno como todos los yacimientos tiene sus pros y sus contras pero al final tiene su propia historia esta utilización a lo largo de los siglos que la va transformando y también es fruto de las circunstancias de la investigación de la historiografía de la casuística de su estudio está claro que esta singularidad arquitectónica del mosaico de las pinturas hace que a veces focalicemos en estos aspectos más monográficos que son necesarios absolutamente porque son tan espectaculares son tan particulares que hace falta recurrir a ellos y también esta falta de información nos lleva a mirar a buscar los paralelos que es lo que ha ido uno de los objetivos de esta jornada abrir la perspectiva en esta línea yo creo que el encuentro va avanzando y creo que en este sentido aportará no sé si resultados conclusivos seguramente no y seguramente no es el objetivo pero sí lo que se puede ver es que todavía aunque hayamos estudiado y conozcamos mucho el monumento hay líneas de investigación todavía por explotar sobre todo también la necesidad de revisar estudios y materiales antiguos y de incorporarlos ya de forma definitiva a los estudios que de todas maneras tampoco creo que sean conclusivos del todo pero sí que nos darán una radiografía más completa y está claro que las investigaciones más recientes el reestudio la revisión de la historia de Tárraco y de su territorio en siglos más avanzados estudios y revisiones paralelos o nuevos hallazgos que se hayan podido dar nos ayudarán a ir avanzando realmente lo que necesita Sansellas es un proyecto global un proyecto que revise las bases de la documentación y plantee preguntas clave preguntas realistas y esto no lo acabaremos la generación hay algunos más jóvenes la generación que estamos aquí seguramente no lo acabaremos porque es una en la investigación la investigación arqueológica es un trabajo de construcción de reconstrucción continua y de revisión y aquí está yo creo que el éxito en la investigación histórica y arqueológica en ese sentido yo creo que el valor del encuentro aunque a veces nos da la sensación que estamos dando vueltas un poco sobre los mismos temas pero sí que están saliendo puntos de vista interesantes y que a veces llegaremos a callejones sin salida pero en cualquier caso son oportunidades para revisar su estudio en este sentido bueno ya lo ha dicho Isabel en este momento el museo tiene retos del ámbito de la museografía y de la gestión que son suficientemente importantes pero que para nosotros como museo la base de cualquier actividad como museo de divulgación etc. es el conocimiento y en ese sentido el compromiso de seguir avanzando en el estudio que yo os lo puedo manifestar de hecho ya lo comentaba Pep Antón no es que esté abandonado es que el avance pues bueno es más lento pero a la documentación lo pudiste ver estamos haciendo un esfuerzo también que revierta en temas de conservación preventiva revisión y también y es un convencimiento que lo tenemos es como gestores del monumento es avanzar en su conocimiento sobre todo también facilitar como museo como institución pública que se puedan realizar y que se puedan avanzar en otros en otros proyectos y desde otras áreas de conocimiento más que nada quería bueno desde el museo pues compartir mis mis impresiones el compromiso a nivel pues podríamos decir institucional o de gestión como queráis y agradeceros muchísimo las aportaciones que se han hecho las que se harán también en esta oportunidad que será la publicación de las actas que seguramente podremos recoger datos e informaciones del mismo desarrollo del Congreso y bueno y clarísimamente estamos en un en un punto en el camino estamos en una fase porque el estudio y el conocimiento de Sansellas y de la Tarraco Tardo Antigua pues queda mucho queda mucho por hacer nada más muchísimas gracias gracias Mónica muchas gracias bueno ahora me parece que ya ha llegado el momento de irnos a la puerta de entrada y hacer pues los dos grupos unos con Andreu Muñoz a la de excavaciones otros con Arvan Puig a la catedral y todos en la catedral a las ocho menos cuarto gracias 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 gracias